Vámonos al directo. 1, 2, 3, buen día, buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes, un día más aquí en Mago del Despertar, también colaborando con WePampiro. Tenemos a Jebodan, John Puck, nuestro Tirsus, nuestro mago de la vida y de los espíritus y del Kumbaya y del Hame Hame y tal, que ahora de repente se ha vuelto chungo. Bueno, estamos en ellos, está en su transición, esta no es su forma definitiva. Tenemos a Kung Fu, Melina Impisi, que viene desde el plano de las sombras, está moros, como se puede, Kung Fu está, puede ocurrir Kung Fu, escúchame, que yo haya puesto la escena en el Fondry, la escena de Stigia, que es una caverna azul y negra, no sé qué, con una niebla borrosa, y que inconscientemente la haya puesto porque me recuerda a ti. O sea, es que te voy a poner la escena en el Fondry, o sea, ya sé que la veis, pero, o sea, Reinos Invisibles, Supernos, Stigia, Activar, escúchame, ¿eh? Que vengan aquí los siddhartha estos y vean, si no es esta, el mismo sitio donde vive Kung Fu. Sí, muy simbólico. ¡Qué loco! No lo reveléis, pero estoy allí, que crezca. ¡Qué loco! Al menos estoy fresquito. Qué loco todo, bueno, activar ya esto. Y por último, pero no menos importante, Adri, Bradley, Liminal, nuestro... Mastigos, mente, espacio, castigo mental, no sé qué, porque es un tío que está todo el rato castigando su mente para hacerla más fuerte, y aquí está. Muy buenas. Pues muy bien, pues ya está, sale aquí el ruido este, el digeridú, este... Eso es un digeridú, yo tocaba el digeridú, bastante guay. Y... Yo tengo un pasado. Y ya está, espera, campaña de mago, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy vosotros super, super in, pero yo estoy ahí, pero no. Vale, qué guay, qué guay, qué guay. Qué guay que vamos a hacer un remember y nos vamos a poner los PX, porque esas cosas nos gustan. Ay, me viene super bien, porque creo que tenemos subidas pendientes, o a punto de... Y hoy que estamos un poco, que quizá tengamos un poco de pausa, porque parece que hemos terminado una cosa que estábamos haciendo y tal, a lo mejor nos podemos centrar en eso. Vamos a verlo. ¿Alguien nos quiere hacer un remember y nos repasamos los PX propios y ajenos de cada uno? No puedo hasta antes del final, es lo único. Vale. Ok, pues empezó la partida justo donde lo dejamos la vez anterior, yendo por los túneles estos de camino al hospital, tras enfrentarnos a los hombres tropos, que no eran hombres tropos reales, esos, bueno, lo que eran personas necesitadas que vivían en las alcantarillas y tenían su propia sociedad. Continuamos por el pasillo y entonces, pues, Melina le ha empezado a dar un chungo, aparte de por sus tareas mentales actuales, que son de ellas propias, por el hecho de que estaban entrando en contacto con un lugar que estaba, la barrera entre este mundo y el de la muerte, muy cerquita. Eh... Bradley, siendo buen amigo, literalmente decidió entrar en la mente de Melina, y esta vez no mover nada, sencillamente mirar y explorar. Pero al final dejó un regalito, que es que Melina, pues, tenía síndrome del impostor, es algo que llevamos rastrando desde la partida sanitario, y ahora, pues, ya no está tan dudando tanto de sí misma, de hecho tiene más confianza, pero le queda descubrir de dónde se origina eso. Pero gracias a Bradley, al menos ya no está con ese problema. Eh... Por otro lado, Puck, eh... John McCarthy, estuvo hablando con su gatete, que resulta que es un espíritu, y resulta que ha mandado para que vigile a sus compañeros porque le preocupa, y lo hace desde el lugar bonito de su corazón, a pesar de las connotaciones negativas que pueda tener todo eso, que ya lo sabemos. Eh, si me equivoco en algo, podéis corregirme, ¿vale? No, 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 perfecto. Y yo, nos quedamos hacia atrás, eh, para intentar disfrazarnos, y Puck, todo valiente, pues, fue hacia adelante como los Alicante, claro, perfecto. Eh... Pero le funcionó, la cosa es esto, le funcionó. Vamos a olvidar, le fue bien. Ah... Quizás le hayamos roto la mente a un segurata, o un militar más, pero funcionó, y descubrimos a los hombres troporreales, además de que el profesor Penswitzki, que estábamos buscando, también estaba por ahí, en algún lugar, o por lo menos su piscina. En fin, ¿qué va a ser con nosotros? El lío o la de Dios, prácticamente. Ah... Liberamos a los hombres rata, que estaban siendo enterrados por el gobierno, pero al mismo tiempo por el... Por los... Bueno, por algún efecto mágico y demás. Y al mismo tiempo, pues... Obedecimos a Mamon de que había que eliminar este sitio. Al canciller. Ah, sí, al canciller también. Sí, es un poco extraño porque los ministerios no se llaman igual que el Exarca, que gobierna el ministerio. Entonces, el ministerio hipertoriano lo gobierna el general, el ministerio de Mamon lo gobierna el canciller, el ministerio de la puerta... No hablamos del ministerio de la puerta. Eh... Continuad. Ok, ahora tengo curiosidad, gracias. En fin, eh... Y le obedecimos, no solo esta vez, sino la vez anterior, que fue prácticamente para vender a los... A los hombres topo... No, hombres topo. A los hombres topo que no estaban en el laboratorio. Básicamente, que denunciamos a los hombres topo, ¿vale? A pesar de haber prometido que, bueno, que no le vamos a hacer. Y ya está, básicamente. Vale, me he dejado ahí una nota que se me olvida siempre, que tengo que meter unos pequeños flyers ahí, pues, por si alguien quiere consultar cosas, tenerlos ahí. Que lo tenía en la partida de Roll20, pero no los traduje aquí. Bien, pues, bien, ha estado guay. Sobre todo al final, el asunto era, pues, saber un poco qué es lo que ocurría ahí. Por un lado, por curiosidad, porque los magos son así, de esto de decir, pero ¿para qué hemos hecho esto? Y dices, pues, porque somos magos y nos gusta meter las narices en todas partes. Eso es básico del juego, ¿vale? Y esta guay es una premisa del juego que engancha muy bien con lo de jugador, de rol de decir, oye, yo quiero saber lo que pasa aquí. ¿Pero tienes algún motivo? No, pero yo quiero saber lo que pasa aquí, ¿no? Pero los misterios, los magos es que buscan misterios. Oye, yo es que busco la verdad. ¿A qué quieres meter la narices ahí, colega? Así que guay, una buena sinergia entre meta y reglas. Así que guay. Y bueno, pues hemos visto ahí, que no se nos olvide, le prometimos a los hombres topo que no íbamos a decir ni pío y los hemos vendido. Los hemos vendido para que vengan los SWAT aquí a desalojarlos. Como perras tradicioneras. Sí. Nada que añadirás. Y ya estaría. Por otro lado, esto nos da ventajas con el ministerio. O sea, que todo, o sea, todo de pago si no hay mal que por bien no venga y tal. O sea, la diferencia es el tipo de escosas o el tipo de aros por el que estás dispuesto a pasar o por el que estás dispuesto a cobrar, ¿no? Es decir, hay gente, oye, hay gente en la vida que no le importa estafar a viejos. Y ellos dicen, bueno, si hay pasta, ya está. Entonces, pues esto es un poco así. O sea, los malos son malos por lo que quieren hacer desde nuestro punto de vista y tal. Pero ellos tienen su propio sistema de ventajas, que para ellos es bueno. Entonces, pues esto es. Así que, que eso. Seguimos teniendo 2.400 dólares por ahí dando vueltas. Ya lo veremos. Y ya está. Bueno, total, que la excusa de esto era para buscar una triangulación para poner el santuario en una conjunción de las líneas ley y no sé qué y tal y cual. Que está muy bien. Está muy bien. Y ya está. Así que nada, vámonos a los PX. Venga, chicos. Vámonos, vámonos. PX Mundanos. ¿Tenéis ahí el flyer o os lo cuento? Un segundo, que lo estamos sacando. PX Mundanos. ¿Resuelves o logros avances importantes en pro... No, esos no son esos. Perdón, esos son los arriba. ¿Resuelves o logros avances importantes en pro de tus aspiraciones? Vale. De mi lado, quitarme encima lo del casero. Con Merina. Así que eso ya me lo apunto. Fantástico. ¿Resuelves una condición? No cuento que la has resuelto o no. No lo sé. Porque la del... La condición, sí, estuvo resuelta. Pero yo creo que las resolvemos... O sea, todos los resultados de resolver las condiciones los hacemos al momento. Si no lo hicimos, tienes que apuntártelo. Voy a mirar porque suelo apuntar cuando me pongo los PX. Vale. Yo con las aspiraciones, yo creo que cumplí dos. Cumplí lo de salir del túnel, que de ellos fue un detonante para el tema de salir sin mirar usando mi vicio. Que lo comentamos, que le dimos el énfasis en el momento de salir. ¿Salir del túnel es una aspiración, perdona? ¿Es una aspiración mundana? ¿Pero de qué túnel? Del túnel donde estábamos. Salimos afuera. Él está diciendo que sigue su vicio. No, no, no. Él se ha puesto una aspiración que es salir del túnel. Claro. Bien, póntelo si quieres, pero vamos a hacer un pequeño matiz. Es un pequeño matiz de... Sobre todo de reglas para la gente que nos vea, ¿vale? Las aspiraciones son objetivos, a veces son a largo plazo, a veces son a corto plazo, ¿vale? Pero normalmente ajustas las misiones al objetivo, no el objetivo a la misión. Es decir, imaginaos, nos han contratado para, yo qué sé, construir un telesilla en Long Island. Pues de repente, construir un telesilla en Long Island, que sea una aspiración, es un poco tal, porque, sobre todo en el tema de salir del túnel, porque no hay otra opción. ¿Cuál es la diferencia entre salir del túnel, o sea, quedarse a vivir para siempre en el túnel? ¿Sabes lo que digo? Vale, 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 vale. Quiero hacer una escena de esto, porque es muy bonita, a mí a mi personaje le gusta. Bueno, bien, ¿vale? Y salir del túnel, pues de una cosa, que no hay otra opción de no hacerlo, ¿vale? Pero que me da igual, pone el punto, sobre todo, de cara a la gente que lo vea, que diga, pero entonces, ¿hacer las misiones de APX? Como tal, lo que pasa que normalmente tú eliges las misiones que tienen que ver con las aspiraciones que tú ya tenías, o que las que has ido cambiando, pues porque has dicho, mira, pues a mi personaje ahora le importa esto, ¿vale? Vale, 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 está bien, perdóname, me he puesto un poco pedante, pero no es por ti, es por la gente que nos vea, ¿vale? Vale. Y yo en mi caso, intenté empezar a avanzar en lo de encontrar información sobre mi padre, pidiéndole el favor a Impicc de que cometa fraude. Ah, sí, eso está guay, eso es muy guay, pedirle a alguien que comente a fraude y se ha jugado toda su carrera, que todavía está estudiando, sí, eso está bien. Quiero decir algo, pero es que es, al final, lo que es. En fin. Yo prometo liarla más con mi magia para ayudarte. Ya, tampoco la comere, porque es guardián del velo y viento del trono, qué bien. Ya, de esa tercera ayuda se encarga Puck. Si fallas una tirada y eliges como tiene un fallo dramático, creo que algunos hicimos fallos dramáticos, si lo habéis apuntado. Sí, pero yo me lo apunto. Sí, lo fallo, si eso, o sea, todo lo que se pueda apuntar al momento, mejor apuntarlo al momento, porque si no, luego se nos olvida. ¿Y eventos importantes en la descripción del narrador? Punto, a ver, eventos mundanos y tal. Sí, podría ser. Vamos a dejar que Jevodan se ponga el del túnel, vamos a mantenerlo. Y vosotros dos, poneros un punto cada uno, también. Así todos tenemos como un punto general de la misión, digamos. Porque ha sido una misión en la que hemos hecho magia y tal, pero hemos tenido también como mucha cosa mundana, nos hemos metido en una zona que, o sea, en un aspecto de la sociedad que no conocíamos, hemos estado trabajando con diferentes cosas. Hemos resuelto cosas con negocios que podríamos haber resuelto con magia, un puntillo para ello está bien. Ok, ¿algo también los mágicos? Sí, los estamos haciendo a la vez, así que si nos los lees nos sirve a todos. Ok, ganas pasos de experiencia arcana por las siguientes acciones. Cinco pasos arcanos, igual un PX arcano. ¿Resuelves o logras avances importantes en pro de tus obsesiones? No he conseguido resolver misterios de Nueva York, creo, así que no. Bueno, resolver o investigarlo, o sea, ahí ya, yo que sé. De nuevo, estos son guías, o sea, no se trata de decir, ay, es que no sé qué hay para ratear, es una guía. O sea, si hay que pelearlo, es que no lo estás enfocando bien. Puede ser, a lo mejor tengo que repensar la obsesión en este caso. Vale, bueno, no pasa nada, pues se repiensa, no pasa nada. Me doy cuenta de que tengo más puntos por pasos mundanos que por pasos arcanos. Pero tiene su lógica porque tu personaje está mucho más centrado que los otros en su parte mundana. Digamos, no es que el resto no tengan parte mundana, pero tu personaje quizás sea el más mundano, mientras que el de Adri es el más mágico y el que menos tiene una parte mundana, pero su parte mundana incluso tiene que ver con su parte mágica también y tal. Y Jebaudan está ahí un poco 50-50, ¿no? Tiene sus cosas con su familia, con el edificio y tal, pero él también trabaja mucho con la magia y tal, ¿no? Tenéis como esta gradación. Ok. Resolvemos una convicción proveniente de un hechizo, paradoja o efecto mágico. Creo que solo lo apuntamos en el momento, si no, tenéis que mirarlo. No, porque condiciones mágicas no habéis tenido, o sea que... Ok, ni nada que tenga que ver con paradoja, pero descuento. No, una cosa es que te comas paradoja y otra cosa es que tengas una condición de paradoja. Ok, 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 perdón. Fallas una tirada de hechizo y eliges convertirlo en fallo dramático. ¿Algo que decir ahí? No, no, pues el fallo que yo tuve ya está apuntado y era mundano. Ok. ¿Te arriesgas a perder sabiduría por un estado de orgullo? Que mira a ti, liminal. Creo que esa es justo lo que la hice en la anterior, ¿no? No creo que no hice nada muy orgulloso. No, pero de todas maneras en esta creo yo que sí hay... Sí te tenemos que tirar, por lo menos yo una tiradita de sabiduría, creo. ¿Pu? ¿Quieres? Hombre, porque yo creo que el soltar a los bichos sin tener en cuenta lo que hay encima y afectando a una comunidad que vive en el interior para hacerle caso al canciller, no sé yo si es muy... ¿También a tu trabajo? Vale, está bien. De nuevo, solo el punto pedante. El punto pedante es recordar que sabiduría no es una pista moral. No pierde sabiduría por hacer cosas malas, salvo cosas rollo mutilar a la gente y tal. No se pierde sabiduría por hacer cosas malas, se pierde sabiduría por hacer cosas que no son mundanas. Pero sí que es cierto que el tema de... Sobre todo por el hecho de... Le has dado tú la clave muy buena, el de agradar al exarca. Ese es el punto. Entonces, sí, como tienes siete, o sea, si tuvieses seis o cinco igual no merecía la pena, pero con siete sí, con siete está bien. Vale, pues haz una tiradita de sabiduría si quieres. Es una... Es un pecado de sabiduría. El cinco dados no es un gran pecado. O sea, es un gran pecado mundano, pero de sabiduría tampoco es para tanto en realidad. Así que tira cinco dados. A ver, en este caso con Límenar estando en cinco de sabiduría, todo esto se la está sudando. Claro, tú estás lo que se llama insensibilizado. A ti ya no te da igual, llega un momento en que te da igual. Vale, perfecto, pues tienes un éxito, casi es un éxito con estilo, así que en principio no perderías sabiduría. Tendríamos un pequeño... Una consecuencia negativa. O una condición negativa, que sería pues... Hostia, se me ha ido la pinza, no sé qué, tal, no como remordimientos o así. Vale, pero no está igual por qué es. Pero el punto sí que te lo llevas igualmente, porque el punto es en el momento en que haces la tirada. Vale. Por culpable a lo mejor pegaría en... Sí, 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 guay. Si quieres, de nuevo, ¿quieres que te busque una condición o no hace falta la condición? No, a mí me da igual, ¿eh? Como quieras tú, yo no te lo... O sea, porque era el final de la partida y tal, no me da igual. Ok, seguimos. ¿Dedicas una escena siendo tutelado, tutelares, en general, o enseñando en un legado? Espero que no. ¿Eventos o nuevos encuentros sobrenaturales a discreción del narrador? Pues ya está, perfecto. Este de dedicas una escena siendo tutelado, enseñado en un legado y tal, este punto no se consigue nunca, este disparador está hecho para personajes que tienen ya mucho nivel. Están muy altos arriba y necesitas muchos puntos para volver a subir. Entonces, te dan como un disparador que más o menos te puede ocurrir cuando ya estás a un nivel muy alto para que tengas acceso a esos puntos extra que si no te quedarían muy lejos. Vamos, es que tenemos que subir de nivel, gente. No, no tiene por qué. Vale, pues ya estaría. Chachi, ¿cosas que alguien subidas que tengamos pendientes ahí en el horizonte, por si queremos tenerlas en la mente? Sí, yo subirme a el arcano de mente. Vale, arcano de mente que sería de 2 a 3. Sí. De 2 a 3, vale. Y yo el de espíritu. Y el de espíritu que sería de 2 a 3 también, ¿no? Exactamente. Vale, tenemos eso en mente, lo podéis hacer vosotros, lo podéis hacer vosotros, no me estresa demasiado. Algún día John se curará este punto de agravado que le queda. Vale. Estoy mirando porque en teoría me puede subir un arcano también. Bueno, lo que veas tú. En todo caso, no me estresa demasiado. Lo que sí que vamos a ver... Es un poco lo que ocurre después. Ya sé que estáis un poco caninos de puntos de maná, de fuerza de voluntad y no sé qué, ¿vale? Vamos a contar que es al día siguiente. Subiros un punto de fuerza de voluntad porque no tengáis ese sufrimiento en el cuerpo. ¿Vale? Pero seguramente ahora vayan a pasar una serie de días más o menos tranquilos en los que iremos recuperando la fuerza de voluntad sin llegar a perderla en realidad. ¿Vale? Pero en estos días sí que será importante seguramente cómo enfocan los personajes las consecuencias de todo lo que han hecho y cómo se preparan para el futuro y para lo que quieran hacer. Entonces seguramente hoy sea mucho de rolear y poco de gastar puntos de cosas, si os parece. Vale, sí, por favor. Pues por favor. Vamos a venirnos por aquí, aquí en general. ¿A quién no le va a gustar una transición aquí? Si alguien tiene algo que contar alguna cosa en la mente y tal, lo podemos contar. Ya sabéis que no tenéis por qué contar escenas a veces de vuestro personaje. Podéis contar cosas o podéis pedir cosas. Podéis decir, oye, ¿alguien podría decir no sé qué de esto o de esta cosa? Si alguien tiene algo que contar o pedir, pues vamos con eso. Y si no, pues me invento cualquier mierda. Pero prefiero vuestra miel a mi mierda. No sufráis, ya sabéis que tampoco tiene que ser súper... Vamos a llevaros a un café. Si estáis dudando, vamos a llevaros a un café. Ciudad de Nueva York. Lady Salud. Hostelería. Hostelería, bar de moteros, bar irlandés, a la M. Vamos a la M, os vamos a llevar a la M. Qué música más marchosa, ¿no? No quiero esto. Quiero una música melancolía. Porque estamos de reflexión. Salisteis del hospital militar por el mismo sitio por donde entrasteis. Porque no está para salir. Habéis hablado respectivamente con la policía, con la prensa, con quien habéis necesitado. Y el asunto es que ahora hay bastantes consecuencias. Se ven, no en televisiones nacionales, pero sí en televisiones locales de Ciudad de Nueva York. Como los geos. Tú en PC también estás un poco al quite porque estás buscando y tienes canales aprobados. Como los geos, pues se preparan para entrar. Hay que decir, en PC, que tú que sabes del procedimiento policial y cualquiera que tenga más de dos puntos en política, que se han dado mucha prisa. Normalmente desde que tú haces una denuncia, porque no hay una amenaza grave, ¿sabes? O sea, no es un atraco en banco, no es un terrorista que va a poner una bomba, gente que está en una estación de metro de mierda que no le interesa a nadie. Se han dado muchísima prisa. Eso sí que es un poco fuera de lugar, pero por otro lado hay agentes ministeriales de por medio, así que, bueno, también es menos sorprendente de lo que parecería. Y estáis viendo, habéis llegado a la M, digamos que es media tarde, es el horario en el que la gente sale de currar y se echa unas cervecillas con los colegas de la oficina antes de volverse a su casa y los que no les apetece volverse a su casa pues piden una ración de nachos para ir abriendo un poquito el apetito antes de la cena. Y estáis aquí en la M, tranquilos, a vuestro rollo, porque es un bar que sabéis que podéis hablar de vuestras cosas mágicas y cada una de las pequeñas mesas con sillitas para sentarse tiene una pequeña protección mágica de tal forma que podéis hablar y mientras que no arméis mucho ruido vuestra voz baja tiene este eco de secretismo que hace que la gente que pueda pasar casualmente al lado no os vaya a escuchar. Tenéis una cierta privacidad aquí. Y estáis viendo esto porque está esto en la tele. Estaban echando un partido de ligas locales de béisbol y se ha terminado el partido y están con un noticiario de Noticias de Nueva York que se ha vuelto a inundar la línea 50 del metro y la asociación de vecinos de Harlen dice esto no puede ser esto si fuésemos blancos esto lo tendrían arreglado. La concejala Balak ha visitado el asunto. La concejala Balak la veis que estaba pasando por allí y ha aprovechado para decir no, no, sí, nos vamos a preocupar mucho. No ha tocado nadie nada la infraestructura del metro de Nueva York que está muy dejada. Es un metro que se utiliza muchísimo que cuesta mucho dinero de mantener, de mejorar y que nadie quiere meterle mano pues porque es mucho dinero y segundo porque hay que parar el metro para hacerle arreglos. Y quítate tú para ponerme yo lo comido por lo servido el metro lleva fácilmente 20 años o 30 de retraso en reformas importantes que tiene que tener. Pues bien. Ok, qué es lo que pasa. John está inusualmente callado está bebiendo una copa de whisky seco a la vez que está mirando como distraído en la mesa si alguien pudiera ver a través de los ojos de Buck vería que está jugueteando con un pequeño espíritu apenas apenas una mota que está en la mesa y está con el dedillo jugando jugando con ella como como has traído como fuera de la conversación. Invisi por su lado lo que está es mirada hacia el techo la copa o sea la cerveza como tal la tiene ahí no la ha tocado mucho de hecho se lleva trocitos de nachos que ni siquiera tienen queso ni salsa ni nada se los lleva a la boca tal cual está mirando al techo está intentando ignorar las noticias concretamente es normal sentir este vacío en el interior a qué te refieres no lo sé es malo pero tampoco es en plan de ¿sabes esa sensación de dopamina cuando consigues algo? no ok eso explica muchas cosas de ti yo sin hacer sin hacer caso a lo que está diciendo liminal cuando dice no directamente le toco la mano y siente la sensación de doble subo de la dopamina para que lo siente para que lo sienta oh oh dios mío creo que estoy muy roto por dentro no mucho de todas formas no sé que me corrija John si me equivoco pero estas cosas van a seguir pasando en tu carrera como maga ¿qué? oh sí carrera como maga ni siquiera lo he pensado ya me refiero que va a chocar bastante con el concepto de justicia con el que te has educado hasta ahora liminal no para ti mírame bien mira el color de mi piel ¿me vas a hablar de justicia y del concepto de justicia en serio? me refiero yo ¿por qué te metiste a policía? sinceramente orden estructura disciplina cosas que mi padre me enseñó a pesar de tú las has conocido es muy muy de calle muy de juego pero si hay algo que he aprendido de él y él lo aprendió en las bandas es eso orden disciplina la hermandad la fuerza la policía tiene un poco de eso el ministerio tiene un poco de eso bastante entonces tal vez está en el sitio adecuado no lo dudo mientras los guardianes del vel y los oyentes del trono me siento como en casa pero esto de poder ver que toda la puta mierda de alrededor es mentira empieza a afectarte la cabeza porque es la justicia es una forma de mantener a los durmientes en un redil hay alguna justicia verdadera allí arriba verdad o abajo no sé dónde está el mundo superno me da igual no lo sé a mí es algo que me gustaría explorar pero en cualquier caso creo que usar la palabra justicia verdadera o sea el término justicia verdadera es incorrecto no creo que nuestra mente esté preparada para el orden que se siga en el mundo superno creo que voy a buscar eso lo voy a buscar con muchas ganas el concepto verdadero de la justicia perfecto yo puede que un jueves casual cualquiera intente aprovechar la puerta que haya al infierno te pedir te pedir ayuda hasta que tenemos portal el edificio de al inframundo no al infierno que susto digo yo no les he dado eso no te lo he avisado que susto más grande que eso funciona de otra forma el iris que tienes debajo de tu casa ha extendido oficialmente a boca del infierno perdona no es una boca al infierno es al inframundo pero perdona sale de mis competencias por eso precisamente quiero empezar a jugar con él hablando de eso creo que está afectando al resto del edificio de alguna manera vale tal vez no deba ser un jueves cualquiera y deba dar un poquito de prioridad entonces yo un poco por ya que hablé yo creo que la justicia es otra mentira igual que cualquier otra porque lo que para algunos es justo quizás para los otros no antes era justo que o era adecuado que unas personas trabajaran para la otra durante siglos ha sido no solo dependiendo del color de la piel sino porque hayas perdido una guerra o porque no hayas podido hacer frente a tus pagos entonces era justo que cuando tú no podías hacer frente a tus pagos ofrecieras tu vida tu servicio para hacer para ser para ser frente a ese que tenía mayor poder que tú y te ponías a su servicio durante una serie de años o durante el resto de tu vida eso era justo eso era justo entonces para qué es justo para el poderoso que puede ser con con ellos que están bajo su su mando o por debajo de él hacer lo que quiere para nosotros es justo poder utilizar nuestros poderes para hacer nuestros caprichos y arruinarle la vida a los infelices que que no tienen ese privilegio la justicia considero que es otra mentira igual que otra así que busque la justicia que mejor te te convenga y intenta no morir en el intento creo que iré a por la justicia super inabilitamente yo creo que te ha afectado lo de arruinarle la vida de esa pobre gente ¿no? ¿no tú crees? que un ente super no diga que que haga una serie de cosas o no o alguien que está por encima de ti te diga tienes que que hacer frente a esto porque es lo que se supone que tienes que hacer que tienes que meterte a estudiar una serie de años porque es lo que se supone que tienes que hacer si no todo va a ir mal tienes que ir a la universidad terminar porque si no tu vida va a ir mal tienes que seguir y ayudar a la familia porque si no todo va a ir mal tienes que coger y ayudar al al canciller y hacer lo que te diga porque si no todo va a ir mal tienes que seguir los caminos ya trazados para para tu capitel porque si no todo va a ir mal creo que esto ha pasado de hablar del canciller y ministerio está todo bien en casa no 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 pero has dicho algo ahí muy serio seguid los caminos ya trazados eso en mi casa es delito los caminos los trazamos nosotros para lo que dedico mi alma entera así que bueno aquí hemos hablado de dos términos muy interesantes la justicia superna que debe seguir impeaching y la justicia durmiente que claramente hemos desmoronado atrás que nos queda a los magos cual es la justicia de los de los que estamos despertados pero todavía no estamos en un mundo superno que es justo para quienes están encima de nosotros pero no más allá bueno sé lo que he aprendido a las malas y me refiero sin querer a tu campo de experiencia John la ley de la selva el que tenga más poder gana entonces en ese caso no hay camino que seguir solo aprovecharte de los caminos que ha hecho otra gente y cuando tengas el impulso suficiente desviarte al tuyo tiene gracia Tiberios Tiberios definido así como es ascender Tiberios me cayó bien desde el principio y empiezo a entender por qué le paguemos los 25 detrás que nos solicita o le vamos a caer mal más pronto que tarde ya mi idea era que el ministerio nos ayudase con eso tal vez deberíamos regularizar nuestra situación con ellos ver si tu solicitud de capítulo ha hecho algo más que cabrear a moreno como para que me llame al teléfono algo muy incómodo por otra parte muy raro si me lo preguntas si bastante y si bueno van a tomar medidas contra no se llamaba este señor siempre me olvido su nombre Aspid Aspid eso contra el Aspid escúchame como fan de esta serie no solo tengo grabado a fuego ese nombre no el real porque nunca me acuerdo de ese pero de de sombra lo tengo más que grabado de hecho yo tenía una propuesta que hacerle si les parece bien porque no porque no nos vamos un par de días a observar de vacaciones más quisiera a observar Aspid de ver las consecuencias de de todo esto quizás en vez de tomarnos esta copa aquí tomarla cerca de no sé como si es en un en un coche aparcado cerca de su casa tengo una curiosidad acuciante de ver qué es lo que ha pasado con él me parece bien en el momento en el que cojo mi copa estamos en el coche de Melina bebiendo por favor dime que al menos has dejado la te suena el móvil no perdona pug no liminal no 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 dime que has dejado al menos promptine esta vez claro que sí les he dejado 100 pavos de los tuyos sí aquí y en ese momento en el que liminal coge y dice sí pug notas un escalofrío en tu espalda notáis un pequeño destello de magia pug notas un efecto de espíritu vibrando sobre ti lo resistirías con dos puntos de espíritu si quieres meterle un punto de fuerza voluntad lo resistirías con cuatro la resistencia la voluntad para resistencia te da dos puntos sí me lo gasto vale pues restaré cuatro dados a esta tirada que no os voy a enseñar vale ahí tengo que restar cuatro los cuatro de la izquierda no pero qué pasa salen los dados pero 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 porque salen los dados no sabemos lo que sale pero como se repiten digo yo voy a quitar los cuatro de la izquierda uno tres cuatro eso es uno menos eso que tendría que quitar los cuatro de la derecha porque vale de acuerdo vale no ha salido lo que vosotros pensáis que ha salido ha salido algo diferente vale porque tengo que quitar cuatro dados y esos cuatro dados hacen cascada con otros dados vale entonces no ha salido lo que vosotros pensáis que ha salido notas un escalofrío en la base de tu espalda Puck tenéis un ligero destello de magia no tenéis súper claro qué porque no es ninguno de vuestros arcanos gobernantes salvo la magia de espíritu que sí que hay un momento en que lo notas y y y cuelgan qué frustrante es cuando alguien utiliza los mismos méritos que tienes tú en contra tuya yo puedo utilizar eso mismo la sensación y el teléfono para para encontrar una pista de nimbo o alguna cosa de estas nimbo sí el nimbo sí que puede sí que podéis investigarlo porque el nimbo es el que es si no nadie ha estado intentando ocultarlo así que que sí hazme una tirada de eh gnosis y yo con espacio no puedo intentar seguir la conexión no porque una vez que han colgado ya no hay conexión que seguir ¿y si usó tiempo antes? ¿y si usó tiempo? usarás tiempo después ¿no? no, antes para que o sea uff me está rayando me está rayando vale haz tu tirada ejecuto con un éxito solo perfecto eh ves el nimbo lo sientes eh se te cae coges la la carta la carta que es un es un cartón plastificado y doblado como en tríptico eh se te cae la carta al suelo estabais ahí guarreando a ver si pedíais unas alitas o algo junto con con esto y te agachas a recogerle cuando la tocas notas un pequeño chispazo de energía lo subes arriba y reconoces el nimbo es el nimbo de William Moreno hojas que pasan en este caso la carta que pasa y con observas y ves un plato en la carta que no habías visto antes además este plato se llama chile con sé lo que has hecho restituyeme vale 9.95 y tiene un acompañamiento opcional o bien de extra de guacamole o bien extra de consígueme un artefacto del que yo no tenga conocimiento o bien puede también tener jalapeños muy bien a ver hay que conocerlo dentro del tópico y de la y de en fin el tópico como tal Moreno lo he hecho con el estilo ¿recordáis cuando intenté matar al último mago que se entrometió con vosotros así? y me queremos intentar matar a Moreno ahora no voy a intentar matar a Moreno ahora tú tienes de todas formas Sigues matando un cierto enimo a tu alrededor o sea sea lo que sea hay un efecto permanente ahora vale puedo averiguar qué efecto es el que si como es magia de espíritu un hechizo de nivel 1 de espíritu siempre y cuando supere cualquier ocultación que haya puesto te serviría pues lo intento hacer vale pues entonces sería Gnosis más espíritu aquí jugaríamos a la potencia que ya ha metido él contra la potencia que le metas tú que sería una tirada avanzada Gnosis más espíritu tú cuentas cuántos dados extra le metes no voy a hacer la cuenta entera porque no tiene sentido cuántos dados extra le metes y esos dados extra yo se los resto a la tirada de él vale todavía no hemos subido los arcanos no no vale pues eso se contaría con negativos no si es decir tú tiras Gnosis más espíritu y con eso sería una tirada básica vale para detectar un hechizo de nivel 1 de ahí en adelante pues cada cosa que quieras me dices no pues tiro menos dos dados porque yo voy a suponer que era metido dos dados extra si pues voy a hacerlo así menos dotado voy a tirar tres a ver que pase nada no me entero vale no pasa nada no es que lo hayas perdido intentas pero el el hechizo tiene una cierta ocultación a ver tú no tú eres un mago y tú eres tú sabes cómo funcionan estas cosas si él no hubiese querido que tú te enterases lo habría intentado tapar mejor ha lanzado este hechizo para que tú sepas que tienes un hechizo lanzado y que estés un poco con el come come de qué es lo que está pasando aquí ya está o sea te lo podría haber echado en plano o podría haber intentado ocultarlo de tal forma que tú no lo sintieses pero ni una cosa ni la otra a ver tampoco quiero decir no todos los magos tienen todos los poderes para hacer todo o sea quiero decir que hay veces que hay que combinar factores y a veces tienes que pedir pedir favores y a veces no te apetece pedir favores pero bueno tienes esta sensación el hechizo continúa podrás hacer una vez al día si te parece una tirada de escudriñar con tu visión mística este hechizo y lanzar un hechizo e intentar desentrañar el misterio que es este hechizo una vez cada día puedes hacer la tirada y ya está vale perfecto pues te lo se lo comento por si no has dado cuenta digo parece que es que moreno me ha lanzado un hechizo por alguna razón quiere que que lo restaure lo que me hace entender de que lo han quitado de capital y no nos han no 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 perdón te lo hago porque para que no tengáis una conversación restaurar vosotros conocéis como habla moreno restituir restituir es me debes algo me has hecho una afrenta y debes hacer un pago para restituirme a eso se refiere ah vale 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 si lo hubiesen si lo hubiesen quitado de en medio os habríais enterado alguien nos habría dicho tal porque los los ministerios son muy organizados para eso de tal forma que cuando alguien falta a la confianza del ministerio todo el mundo lo sepa para que nadie le preste ayuda vale pues dice que quiere que quiere un artefacto el hombre este no 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 si yo lo tengo claro aparte que no tengo yo un artefacto que darle hombre podrías conseguir si bueno un esfuerzo demasiado grande para tan poco hombre sabéis que sigue siendo nuestro superior verdad no olvidemos que por mucha política que haya de por medio los videntes del trono que son perro come perro si alguien está mandando es porque es capaz de mantenerse mandando no nos equivoquemos si yo lo entiendo pero viviendo asustado se vive más aburrido si si no él quiere un artefacto y hay artefactos de todo tipo hay muchísimas cosas distintas si si quiere un artefacto yo solo estoy comunicando a ellos y quiere un artefacto que él no conozca ¿cuál es la idea de bombero? ¿quieres hacerle la del huevo otra vez? no hay muchos bueno sí hay muchos artefactos malditos lo sabía no hay muchas cosas no te quiero decir tú que tienes tú que eres miembro del misterio en las en las en las arcas y en los salones de guardia del misterio y en la biblioteca infinita si no habrá allí porque a lo mejor es la orden que se dedica expresamente a coleccionar ese tipo de cosas sí por eso a eso es a lo que voy que seguramente habrá un listado de estos estos artefactos por favor no los toques porque si los tocas te hacen cositas chungueras pues ¿quiere un artefacto? pues a lo mejor si hablo con el misterio y me cede durante unos días es un artefacto vale eso está bien pero hay que tener en cuenta una cosa le vamos a dar le vamos a intentar dar un artefacto maldito a Moreno un hombre que tiene más tiempo que nosotros en esto eso no me importa lo que me importa es que el acto en sí puede suponer una afrenta no solo contra él sino contra el ministerio completo entonces hay que plantearlo bien no me malinterpretéis no estoy diciendo de no hacerlo al contrario estoy diciendo de hacerlo y que duela simplemente hay que ser inteligentes hay que buscar el artefacto apropiado no y también la situación propicia para que el ministerio no venga tras nosotros así que también habría que buscar un poquito de cómo hacerle este daño a Moreno sin que sea un daño directo al ministerio no es que hay que joderlo esto queda aquí de todas formas no es súper crítico o sea si Moreno hubiese querido haceros daño habría intentado no te digo lograrlo pero habría intentado haceros daño directamente vale o sea esto es un aviso no sé qué o sea se mantiene un cierto por otro lado son las leyes las leyes de la ciudad es una ley de plata de decir tú me considero que tú me debes algo dentro de los de los videntes o sea de los videntes del sí considero que tú me debes algo o bien podemos hacer un ruedo mágico lo podemos escalar arriba para que lo juzgue un superior o me haces una restitución o lo que sea entonces o sea es un proceso que no hay que dejar aparcado para siempre es más urgente que el mana de Tiberius pero tampoco es crítico de que haya que resolverlo hoy bueno no sé por mí eso buscar unas circunstancias adecuadas y lanzarle a los perros ok pues yo intentaré encontrar el que más se ajuste a la situación quizás alguno que que le haga aceptar la nueva situación en la que se encuentra oh papi os lanzo ideas porque ya sabéis que a mí se me ocurren las cosas a la vez que vosotros puedes conseguir artefactos en el misterium puedes conseguir artefactos de cualquier otro sitio en realidad y también que os gusta mucho viajar por planos tú puedes podéis intentar conseguir un artefacto en otro plano y traerlo aquí podéis endosarle el principio de las diez mil hojas no sé si sería una muy buena decisión pero también es un artefacto no sé pero hostia y si vamos al inframundo porque tendríamos que encontrar a la persona que que pueda abrir esa puerta no sé si no sé si tenéis ahí eso es correcto impici perdonadme perdonadme me siento súper mal con los cohetos pero siempre tengo duda de hasta qué punto soy claro con las reglas o no con prime y con muerte se puede intentar estudiar la puerta de nuevo igual que la tirada está a conocer es un estudio largo pero digamos que no dependéis necesariamente de lo que se le ocurra a alguien más poderoso que yo o sea tenéis herramientas vosotros por vuestra cuenta también si queréis hacerlo o jugaros lo que tenéis o también podremos usar en vez de la puerta esa podemos usar la otra que la otra si es más probable que la que la podamos abrir porque hemos cumplido con el pacto que le hicimos al al menos hemos encaminado la cosa para cumplir el pacto que le hicimos al espíritu que era quitar a Aspid de allí yo no sé si lo van a quitar de allí pero lo va a pasar mal eso sí yo creo que les interesa quitarlo de todos los lados no sé si lo entiendes o sea quiero decir la idea que teníais de ir a chuflarle a Aspid sigue siendo válida o sea he metido esto porque tenía que meterlo porque si no se me olvida pero que no o sea que vosotros seguís con vuestro rollo entonces intentamos hablar otra vez con el espíritu a ver qué tal bueno de todas formas queréis ir donde Aspid bueno entonces que nos colgamos en su casa no tocamos la puerta y le pedimos amablemente si no te va a pasar jo al fin y al cabo también un asunto y Melina enciende del motor y vais directamente que si no estamos aquí toda la noche fantástico hay veces que dices oye mira hacemos una pequeña elipsis no pasa nada y si en algún momento tal siempre podemos hacer un pequeño flashback hacia atrás un asuntillo vais a vender aquí a Long Beach que es donde está viviendo Aspid que es donde viven los hombres lobo no quiero decir que tengáis que hacer nada pero que seáis conscientes de ello antes de llegar yo antes lo he pensado cuando he dicho tirar a moreno a los perros podría ser no figuradamente ¿por qué no nos hacemos amigos de los hombres lobo de verdad? ¿tenéis algún hechizo para quitarnos a estos perros encima? tengo un hechizo para irme gracias John ¿tienes algún hechizo para yo que sé quitar nuestro no quiero ser más racista de lo que soy? en fin de lo que va a sonar en fin nuestro esencia olfato lo que sea no pero puedo espérate sí, sí con nivel 2 tú puedes proteger el olfato que es decir que no huelo a nada sí, sí pero al revés yo lo quiero hacer al revés yo quiero mandar un edaldo para pedirle permiso para o sea voy a mandar un espíritu al espíritu de la puerta para pedirle para solicitarle cortesmente la audiencia porque hemos cumplido con su parte fantástico con espíritu nivel 1 tendrías que negociarlo con espíritu nivel 2 puedes obligarlo directamente depende si quieres hacer la tira de negociar o obligarlo sí, sí claro, claro vale, pues eso voy a cojo un espíritu que haya por ahí y lo obligo vale, entonces vamos a ir por partes nos vamos a acercar nos vamos a acercar aquí hasta hasta Valley Stream cerca de Long Beach sin entrar en lo que es el territorio en sí de Long Beach vosotros no sabéis qué territorio tienen los hombres lobos que es otra cosa que se podría investigar pero vosotros parece que estáis razonablemente cerca sin estar cerca del todo vale, perfecto si alguien me quiere hacer una tirada de inteligencia más supervivencia esta tirada es de suerte o sea, si sale mal no pasa nada no perdéis nada pero si sale muy bien no sacáis un crítico pues encontráis ahí justo el punto exacto tal y cual vale, si falláis no pasa nada vale el que quiera yo tengo 5 el que quiera yo tengo 2 no podéis colaborarla tenéis todo el tiempo en el mundo porque vais con el coche y llegáis es que no hay ningún problema yo tengo 3 menos 1 así que vale si quieren colaboran y yo tiro o lo tiro yo directamente no, yo colaboro sí colaboro aprovechar que no perdéis nada también por usar mecánicas yo estoy mirando cositas que nos pueden venir bien tendría que mirarme la mecánica social de puertas porque para estas cosas sí que nos podría venir bien dos laditos que te va para allá venga, vale vale mira bien un éxito yo espérate que voy presencia y presencia yo miro bueno que siempre está bien que alguien nos eche un ojo truanes mira quién fue a hablar ahora no sé si fueron 4 o fueron 5 como 4 o 5 fueron 4 4 éxitos uy 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 muy bien pues aquí vamos vamos a acerca aquí de Long Island pintadme lo bonito vosotros llegáis Long Island podéis esperar la noche decir no hace falta ir de noche a Long Island a intentar esquivar hombres lobo probablemente no sea la opción más inteligente de todas podéis esperar al día siguiente y ya está al día siguiente podéis parar antes de ir podéis parar a hacer una pequeña oblación recordad que el consejo el consejo del diamante os tiene asignados una cierta cantidad de maná podéis hacer una pequeña oblación un pequeño ritual de meditación y lo que vosotros consideréis que es este ritual en un lugar asignado para poder conseguir hasta 3 puntos de maná nunca lo hemos pintado pero es una ocasión buena para pintar algo no hace falta ni tirar no os voy a pedir tirada pero pintar algo bonito en algún sitio algo un poco místico algo un poco extraño o a lo mejor no a lo mejor es súper mundano y recuperaríamos un puntito de fuerza de voluntad también cada uno porque hemos descansado bien no hemos tenido problemas estamos bien yo en mi caso viendo el el paisaje y todo creo que pega mucho a a Bradley cogiendo rocas de diferentes tamaños y configuraciones que hay por el curso del agua e irlas apilando una encima de otras en equilibrios extraños no es nada mágico es bastante mundano pero es ese símbolo de la naturaleza y un equilibrio claramente artificial que hemos puesto nosotros pero al mismo tiempo que tiene su parte hermosa perfecto quedaros con esta con esta oblación que nos da un más uno bueno gracias pongo un más uno lo voy a poner aquí en abrir pero es un más uno general del grupo tenemos un más uno gracias por pasarte que tal estás que tal estás quedaos con esta oblación con esta colocar las piedritas encima de la playa y hacer una pequeña meditación nada 20 minutos nada más porque esto es uno de los lugares donde vosotros podéis recoger mana de forma legal sin ningún tipo de problema y tal y lo podemos recuperar en el futuro para hacer pequeñas escenitas o tal es muy buena tanto lo que es la playa como el símbolo de colocar las piedras unas encima de otras creo que está muy guay vale pues tres puntos de mana para quien haga la oblación solo hay tres puntos para repartir o sea la playa no da más mana al día que esto ni a la semana vale recuperáis de un par de sitios distintos si le dirijo yo cuando hago esto cuando quiero tal podemos recuperar uno cada uno o sea podéis hacer todos la meditación podéis hacer todos el símbolo cada uno coloca las tres piedras y la gente os mira de lejos y dice ¿y esto qué hacen? yo creo que es una cosa de zen de meditación budista o algo que míralos en la playa y tal y dice ay qué bonito y esto lo harán en invierno también porque en invierno hace un frío que te cagas aquí en la playa con la humedad y con todo y dice ya bueno pero ahora estamos en septiembre hace un tiempo buenísimo si es cierto la verdad con el verano que hemos tenido con estas tormentas que ha habido si la verdad es que es en el cambio climático el cambio climático no existe y ahora ¿qué es lo que me dirás? que los vampiros no existen tampoco claro que no existen los vampiros pues escúchame yo me he metido en un fono de internet y he visto pruebas ¿cómo pruebas? si si tienen un vídeo pues se lo habrán hecho con la inteligencia artificial a mí no me parecía tenía todos los dedos bien bueno es cierto no le faltaban dos ok ahí estaba bien hacéis esta pequeña oblación este pequeño tal hace estas pequeñas escenitas que no van en ningún lado nos ayudan a pintar a estar un poquito divertidos porque son divertidas muy bien no Jack Moon no te voy a coger esta idea no que nada es que no te lo vaya a coger Jack Moon le estaba diciendo estaría guay que hubiese gamberros en la playa o sea no lo está diciendo se está llamando el gamberros a vosotros pero molaría que hubiese gamberros en la playa y tal pero se nos va mucho y tenemos un objetivo pero Jack Moon te cuido no me des ideas o si dámelas bien hacéis esta pequeña oblación estáis preparados y estáis más o menos en esta zona en esta zona de la playa estáis en la playa estáis en la zona suroeste digamos si os traigo de vuelta exteriores playa no sé por qué os lío con estas cosas y a vosotros os da igual pero soy así de pedante estáis en esta zona en esta zona de aquí aquí hay muy poca pelaria natural está todo edificado pero hay un trocito de playa hay un barrio aquí hay un barrio ruso importante y hay una zona del barrio ruso que tiene más dinero que otra y tiene una pequeña playita privada conservada vosotros entráis en la playita esta privada y tal a veces alguien nos dice algo pero no no suelen insistir y es un poco donde hacéis estas oblaciones dentro de la pequeña Moscú para luego marcharos hasta aquí hasta Long Beach que es donde queréis ir y hay un pequeño espíritu un pequeño espíritu en el agua una especie como de medusa con careta tiene como dos ojitos redonditos así negros una careta así como dibujada como redonda es como si fuese un smiley pero es una medusa así que es un espíritu o sea claramente solo lo puedes ver si tienes visión de espíritu que es el espíritu que tú puedes utilizar para hacer este anuncio o esta negociación que tú quieres hacer vale la traigo para para hacerle el egiso y le digo que deberá ir a me digo a la zona a hablar con a ver si tengo el espíritu apuntado tengo aquí un montón de cosas y se me va vale el rock rock puede ser no si es rock la calavera de hierro cadena pues tienes que ir a hablar con él para decirle que puk impisi y limina quieren hablar formalmente con él sin que tenga problemas con el resto de su de su corte esto es un hechizo de nivel 1 con lo cual tendrías que hacer una tirada de negociar o es un hechizo de nivel 2 con lo cual no haces ni tirada ni pollas tú haces lo que yo te diga para eso soy mago voy a querer hacerlo de nivel 1 vale vale perfecto cuéntanos un poquito muy por encima un pequeño ya entra un pequeño detalle de cómo atravesa esta medusa invisible tal yo aprovecho no sé en qué punto estuvimos durante la meditación pero yo aprovecho el crepúsculo o si es antes lo hago antes y si es después me aguanto hasta el crepúsculo para aprovechar esa línea en donde los mundos parece que están más unidos meto mis pies en el agua y utilizo mis dedos para atraerlo como si fueran las mismas las mismas ondulaciones de la medusa como si fuera un ente igual que ella le enseño ese maná que acabamos de conseguir lo transformo ligeramente o por unos instantes unos segundos en esencia yo creo que se puede hacer ya con nivel 2 si no recuerdo mal pero bueno simplemente para mostrárselo y y finalmente le digo la la petición como haciéndole ver que si si cumple pero este espíritu del que hablas rock pertenece a otra corte diferente yo solo soy una pequeña mota y si decide alimentarse de mí serás mi heraldo y yo formarás parte de mi corte por lo menos por unos por unos momentos si algo te pasara si algo te pasara como si me estuviera pasando a mí como no tenemos la ventaja del rango honorario entre los espíritus vamos a hacer una tirada de presencia porque estás contando aquí estoy yo presencia más persuasión por ejemplo le vamos a quitar dos dados ¿vale? porque persuasión va a ser un poco raros venga vale pues sería un dado solo en mi caso no tengo más bueno pues vale oye chicos un dado tampoco si cuadra bien y si no cuadra pues ya lo obligo pues nada nadie te conoce aquí qué espíritu más raro eres tienes tienes un saco de carne y de huesos está bien porque tiene mucha agua pero esas piernas qué desagradables qué asco si haces lo que te pido te compensaré con esencia ¿cómo me vas a compensar con nada si tú vives en la tierra y yo en el agua y empieza a deslizarse flotando hacia atrás hacia el mar pues nada las conversaciones cero pues lo obligo digo haz el hechizo no lo tires pero hazlo obligala sí le extiendo mi mano y como por encima de ella parece como si fuera una sombra o más bien una luz azulada que agarra uno de sus tentáculos lo lo atraigo hacia mí digo te he ofrecido la oportunidad de hacerlo por las buenas ahora lo vas a hacer por las malas la cojo mi rosa y la clavo en uno de de sus tentáculos a modo de que te pico te pico y le picas tú con la rosa y hace su cara se pone con un smiley hacia abajo te lo dice grandote y dice que la sueltas y sale deslizándose por 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 el agua a la velocidad que va que no es mucha pero bueno es suficiente ves como este pequeño espíritu se va aterrado de aquí asustadísimo porque no entiende si ella es la que pica a los demás porque la han picado no lo entiende su mundo se viene abajo literalmente y se va de aquí bueno ya habéis anunciado vuestra llegada a mí no diré yo también no diré está bien simplemente está cayendo en su espiral a la locura nos pasa a todos que yo aprovechando esto quería hacer un pequeño pequeño estudio mágico con geometría sagrada y cogiendo algún arcano de impisi para ver si encuentro también alguna otra puerta que explorar más adelante es complicado ahora vamos a decir que lo has estudiado y si en algún momento estoy me ha caído la conversación no 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 vale no te has caído que como veo a Adri completamente parado el el yeah la tiktok tiktok qué emoción llegará a conectar Adri está siendo víctima del abismo ya lo anunció antes de la partida bien no os preocupéis adri no va a encontrar nada ahora iremos hacia adelante vamos a darle un poquito para que se conecte pero mientras tanto vamos a irnos con melina a un momentillo que puede tener que ver con esto o con otra cosa vale porque me da a mí que adri va a tener que reiniciar algo así que vamos vamos a irnos un momentito con melina en algún momento de algo y luego ya continuaremos si te parece bien es una escenita con el coche claro que sí perfecto dale una vez que está intentando como conectar algo como uno de estos juegos típicos de móvil y la vez que está pues pensativa y de pronto te suelta el mundo espiritual bueno puede parecerse a este en muchos aspectos aburrido no pero pero está todo más vivo quizás de alguna manera lo los espíritus de todo tipo se casan entre ellos hacen se agolpan en una especie de se agrupa en una especie de cortes en donde uno sondos son dominados por otros de alguna manera y ahí te puedes encontrar de todo allí de todo tipo todos los espíritus de de ideas y de sentimientos o de hoy de incluso cosas naturales al coexisten y habitan en un en ese mundo y de algunas veces incluso atraviesan la celosía para llegar al nuestro y tengo entendido que los seres que nos atacaron los hombres lobos tienen algo que ver algún tipo de pacto con ese tipo de espíritu alguna alguna posición dentro de ese de ese orden jerárquico como como una especie de nexo entre el mundo de los espíritus y él y el mundo mortal o el mundo caído con nosotros le llamamos si te apetece podemos entrar podríamos entrar ahora mismo si tuviera bien rock la cabeza de hierro con cadena si siguen escribiendo como quieras sabes que yo no puedo verlos tranquilo hoy lo verá pero melina si estos espíritus que viven en otro plano de existencia son capaces de acceder al nuestro y tú como moros sabes que los fantasma tal no sería posible traer igual que los espíritus de las cosas y de la naturaleza vienen aquí traer a los fantasmas que el fin y al cabo también son entidades que están en otro mundo aquí no sería posible ya que el tiempo transcurre de formas extrañas en otros planos de realidad traer aquí 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 ya no está melina está estoy dándose esto en la cabeza que acaba de decir carlos a ver no lo va a negar a hacer melina de cromante me fascina pero sí es que no no digo que lo haga yo dejo la idea no no está dando vueltas y has entrado alguna vez en el inframundo tú una vez con tiberius para desensibilizarme supuestamente y qué tal cómo fue es lento simplemente es no es la sensación de tiempo es todo quiero decir lo que hay allí va más calmado más tienen toda la no vida para continuar a ver no es como dice en una larga lista no hay un gran señor allí esperándote con una con un libro enorme esperando para que para decirte vas aquí y vas allá simplemente es por amor te misma es algo que está ahí desde siempre mira ya habla como toda una maga no explicando las cosas no sé si la gente nos va a acostumbrar no 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 pero no me gusta yo no uso relleno no es nada para hacer tiempo lo hemos aprovechado para cosas así que está guay y continuamos si quieres donde estamos me enteraba de esta escena porque cuando se me ha ido me pincha el directo de mente era un paralelismo tampoco se está bien así que bueno en mi vida simplemente como con prime puedo intentar ubicar puertas y lo comiendo con otros arcanos ver si podía vale entonces lo que decía es como ahora no nos compete excesivamente o sea si hay aquí una puerta pues vamos a decir vale de acuerdo y lo vamos a anotar en el diario y ya está no no vamos a explorar otra puerta lo vamos a dejar con yo estoy explorando cosas en nueva york márcatelo como estoy estudiando y tal y luego si en algún momento hace falta y tal pues ya haremos una tirada de retroactiva de investigación más no si solo que sea para ver si has encontrado alguna puerta voy parando en sitios voy mirando la geometría de los lugares sí fantásticos más que nada porque podemos entrar aquí en el detalle pero no es al punto al que venimos entonces no haces muy bien en marcarlo o sea yo explico por qué no lo hago muy bien paráis marcáis buscáis cosas lo que sí que por decir algo no sí que ves sí que sientes liminal gasta un punto de maná porque estás utilizando prime ahí voy en lo que sí que me encuentras liminal y tú lo sabes sabes de geometría sagrada sabes de líneas sabes de puertas en la geometría sagrada de un lugar es mucho más que puertas y áreas de influencia y cosas la geometría sagrada influye también en los en el crepúsculo en las diferentes sombras distintas del crepúsculo el crepúsculo de los espíritus el crepúsculo fantasmagórico el crepúsculo mental el crepúsculo místico hay un montón de crepúsculos distintos hay un montón de cosas de ecuaciones de sensaciones como ves tú en la super pulsación de mundos que aspecto tienen en tu mente en estos momentos porque en el futuro puede cambiar pero en estos momentos la superposición de mundos o de crepúsculos en este caso de líneas de energía de pistas de rastros pues fíjate que me imagino muy distinto a como liminal ha visto todo lo demás hasta ahora el limbo de limina son líneas rectas y tal es todo muy artificial sin embargo está súper suficiente los crepúsculos me lo imagino como chorros de pintura unos contra otros haciendo espirales mucho más fluido es mucho más curvo es mucho más natural no ocurre por medio de así que en la cabeza limina me imagino como una superficie una especie de estar en el interior de un óvalo invisible totalmente negro totalmente vacuo y estos crepúsculos cayendo como muchos retores desde la cúspide superior hasta que se tocan en la inferior formando una espiral de colores me encanta vamos a hacer una tirada por si acaso salís algo raro de gnosis más prime más uno que no es un desgraciado no está bien quiere decir o sea no esto no es un fallo el hechizo a salida ha funcionado tiene sentido el hechizo tienes tiempo de hacerlo de repetirlo de todo lo que ha falda el hechizo ha funcionado y has encontrado en líneas has encontrado cosas extrañas están siempre hay cosas extrañas vale has encontrado eco supernos lo que no hemos encontrado es nada más excepcional de lo que ya es excepcional de por si van estaba tienen a ver si yo no sé si salen un cinco éxitos o algo y de repente os tengo que decir que esto le transportáis a otro plano de la realidad o algo pero que habría estado muy bien habría sido sólo la cuarta vez que pasa en la campaña a no ser que quieras a no ser que quieras ver es mago de mago si no querías esto haber jugado otra cosa que está bien a no ser que quieras convertirlo en un fallo anártico dame ese px vale pues es un px cercano no puedo lo siento yo sé que veníamos a hablar con aspi ni siquiera hablar con él pero a ver si llegamos bien pinta me quiero que me pintes como estás estudiando y tal vale el hechizo funciona y tal vale simplemente que va a salir por un sitio que no esperábamos como estás estudiando en qué lugar y da hueco para que tanto jehová dan como kung fu puedan sumarse en esta en esta escena igual no están haciendo el hechizo que tú estás haciendo pero ellos están haciendo otras cosas de lo suyo y tal para que ellos puedan escribir porque de lo que los tres escribáis vamos a sacar algo al contrario es que me parece muy fácil porque mi idea yo ya he tenido tiempo de sobra y para con geometría sagrada de mis propios arcanos buscar por aquí pero cuando estoy con ellos me gusta aprovechar la visión compartida y aprovechar sus arcanos en todo esto entonces me imagino habré cogido la parte más recóndita de esta playita me habré descalzado me habré introducido en el agua hasta los tobillos y habré empezado a dibujar simbólicamente estas espirales en el agua que ha empezado como a las típicas playas con algas bioluminiscentes en la marea y tal pues algo así pero por más claramente en un patrón claramente definido y en un momento dado cuando esta luz ha empezado a permearse desde el agua hasta el aire y quedarse con una especie de luciérnagas estáticas les he invitado a ellos si quisieran a entrar en la espiral que va a ser un mapa de estas estas líneas ley de estas puertas imprimir sus arcanos en ella para ver si la luz reacciona y nos da algún encuentro alguna búsqueda alguna pista fantástico en la herramienta dedicada de melina cuál es que la tengo aquí anotada pero no dice lo que es confiaba en ti fantástico lo tengo aquí lo dejo anotado en la ficha que baudan ante esta invitación prisa no tenéis o sea estáis perdiendo tiempo pero sabéis que vais a long island vais a echar el día entero bien tampoco tampoco hay nada que os corra muchísima prisa en realidad bueno tienes un hechizo encima que está pendiente hoy es un día distinto hoy puedes volver a repetir la tirada ah pues lo hago repetir la tirada claro que sí no si solo era verdad no no si no si es más espíritu pero a tu no si y más espíritu yo le resto dados vale bien no si más espíritu pues tiro yo para tres éxitos parece vale de esto yo resto dados cuéntanos cómo estudias aprovechando la visión compartida está tal lo que tienes que hacer es variar variar la situación tal para ver si te viene otra influencia si descubres algo me meto yo también con con los pies los pies metidos en el agua hasta los tobillos descalzado obviamente y con y con los pantalones revangados y toco la superficie del mar y de él empiezan a subir de igual manera que subieron las lucecitas suben como pequeños camarones de los típicos que encuentras en la orilla de la playa camarones traslúcidos al igual que son en la mayoría realidad y empiezan a jugar a revolotear alrededor de esa de esas volutas de esa de esa bruta no sé de esas lucecitas a girar como si estuvieran jugando con ellos dibujando un como si fuera un recorrido entre uno y otro como si fueran bancos no fuera un propio banco de camarones que van de una luz a otra moviéndose de un lado para otro queriendo dibujar otra otra situación vale no mezclándose pero dibujando fantástico dibujan y tú ves sobre todo lo que te llama la atención te voy anotando te he puesto una situación estudiando el hechizo de william moreno y voy anotando los éxitos acumulados ahí vale uno de equis uno de equis vale te he sacado tres bueno pues ya sabes que te he restado no dos éxitos sino dos o dos o tres vale en todo caso si te llama la atención te llama la atención a lo significativo es que tú estabas probando a ver lo que ocurre hay veces que hay que dejarse llevar a ver qué es lo que ocurre y han aparecido estos camarones y han venido te va a servir de poco cuando tú descubras que es esto dirás a claro los camarones tenía sentido ahora seguramente no te diga nada vale pero ahí está vas poco a poco vas poco a poco intentando desentrañar el hechizo estamos haciendo vámonos con kung fu de nuevo estáis compartiendo visión mística para explorar otros mundos y tal la idea es que esto es un hechizo para eliminar pero quiero que nos cuentes algo de melina de cómo colabora ella en este hechizo de eliminar porque le estás haciendo tú el favor a eliminar es eliminar quien quiere estudiar ella como está últimamente obsesionada con distintas cosas no si esto la está afectando ella precisamente para dar más in real la subida que va a hacer de muerte empieza a invocar pequeñas voluntas que son los willow wish como se traduciría en español los fuegos maduros los pequeños podemos todos alrededor vale son como así dirías la típica imagen de fantasma que viene la mujer de la bahía cosas por el estilo y estar apareciendo alrededor mientras ella sigue cavilando en la idea de la justicia suprema y se pregunta qué justicia será la que traerán a aquellos que ya están en el otro lado que han pasado porque hablando con la conversación de poco y todo ello pues eso en justicia es la que traerán ellos que están al otro lado como se rigen porque hay muchas cosas algunas las conoces otras no conocéis más de lo que hemos entrevisto porque entre lo que más allá de lo que vemos fuera de cámara tú exploras tú tienes tu formación y tal pero aún así que qué justicia qué justicia miras alrededor igual que suele ser cuando sintonizas tus sentidos lo hablamos visión mística pero son todos los sentidos cuando sintonizas tus sentidos con el inframundo con lo que hay más abajo no porque esté físicamente abajo sino metafísicamente hacia abajo este peso esta gravedad una sensación que tira de tu estómago te deja ligeramente mareada ligeramente revuelta de la tripa ya estás acostumbrada ya no necesitas vomitar ya no necesitas tú estás hecha todo esto pero sigue siendo una pequeña sensación que está hacia abajo te hormiguean los dedos de las manos y los dedos de los pies como si los tuvieses dormidos esta ligera falta de sensación que suples con tu sensibilidad mística ves el cielo gris encapotado cubierto de oscuras nubes ves el mar gris ligeramente encrespado lo justo para no estar calmado pero no tanto como para estar revuelto ves las plantas secas de la playa sobre la arena muerta que no deja de ser rocas molidas por el paso inexorable del tiempo es a lo lejos las ruinas de la gigantesca ciudad de nueva york las mismas ruinas que viven en el corazón de la gigantesca ciudad de parís de shanghai de uruk de lakmor hay un lugar en algún sitio que a ti te queda lejos porque sabes que si fueses andando jamás llegarías a esas ruinas hay en algún sitio en el que todas las ruinas se parecen todas llevan a una ciudad oculta y oscura la ciudad muy real una ciudad que tiene su propia sociedad con una pirámide gigantesca en su centro en lo alto de la pirámide la cúspide del juicio frente a ti frente a ti hay intentas intentas actuar pero estás recibiendo sensaciones habías venido a transmitir sensaciones no a recibirlas pero estás recibiendo sensaciones frente a ti hay una figura una figura sombría pequeña de un metro y poco notas que observa que mira en alguna dirección hacia adelante no ves nada aquí no ves a tus compañeros porque tus compañeros no están muertos todavía todavía la figura hay un momento en que se gira y te ve no todos los muertos son capaces de verte pero tampoco es súper extraño y te hablas vemos a melina de forma llena es como cuando está en este lugar y literalmente pues la la figura que es que no es una de risa pero es una forma de ser y se traduce como hey pero aquí un momento la figura termina de girarse en tu dirección claramente sabe que estás aquí pero no responde ni emite ningún tipo de sonido la figura se da la vuelta de vuelta dando la espalda o sí mira algo algo que está cerca no a algo que está lejos pero tú no sabes a qué está mirando esto mirar y desayun empiezas a notar frío en tu cuerpo mantiene porque ya está acostumbrada y a mí para constar que me está sana te llevo para tu sentimiento para tu sentimiento estás por un tiempo tu espacias es un imposé es frío completamente mucho frío te llevas un punto de daño contundente no hace falta que te lo marques si quieres porque a no ser que vayas a forzar algo se te pasa en los 15 minutos siguientes o aportar porque quiere intentar ver que está viendo la figura hazme una tirada de gnosis más muerte menos 3 para gastarme el punto de fuerte voluntad que tengo para para eso está para los hombres lobos no lo voy a gastar en esto vaya la figura extiende su pequeño brazo y su mano notas que quiere tocar algo notas este frío notas esta furia esta frustración empiece con el hocico intenta guiar esa mano para que vaya más cerca de lo que quiere tocar acercas la mano las guías con el hocico la figura emite un grito desgarrador y desaparece que se puede curar con vida este lo puedes cambiar el malo se lo ha grabado en los demás bueno pues tirar para adelante vuelves en esto es lo que es eliminar el pug de repente os entra como muchísimo frío y decidís que ya es momento de cerrar el hechizo y salir de las aguas vale yo si me lo permites utilizo vida para él esa ese dolor que siento en mitigarlo para que no se me junte con él vale perfecto te voy a pedir la tirada por si fallas es porque como vais a ver a hombres lobo si no no te lo pediría vale pero como vais a ver a hombres lobo por si fallas es la gola completa o algo de la básica que le interesa a ver yo no tengo la sensación de que elimina le está tienes que gastar lo único creo que es un punto de mana para curar letales vale no estoy seguro pero yo me lo gasto y si no ella luego ya lo recupera así vale si elimina la usa el daño y yo me di cuenta que lo intento curar a él sí 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 te diría que yo te tendría no te diría pues nada de molestes pues no no de todas maneras no algo me impide el propio frío el propio dolor es un frío al que no estás acostumbrado a ver tú eres mago de vida estás acostumbrado al frío puedes inmunizar a tu cuerpo contra el frío tú podrías ir a la antártida si quisieras y protegerte ir en gallumbos en bañador por la antártida si quisieras pero este frío es algo que te sale de dentro se te cala dentro de los huesos porque posiblemente sea el origen obviamente melina sí 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 si nosotros han estado muy cerca de melina cuando lanza magia notan este frío a veces que sale de ella y similar no es el mismo de melina no es exactamente igual pero bueno más o menos puede ser pero en visión compartida si vimos al espíritu ese que extendía la mano y todo eso no es una visión compartida y tal si tenéis visión compartida si la teníamos para el hechizo este concreto claro a mí como ver en verdad me da visión compartida es otro punto de maná porque una cosa es geometría sagrada y otros visión compartida son los hechizos me lo quito vale que ha pasado y pese a que me ha dejado llevar y lo dice así tan pancha tú sabes tú tienes súper claro melina que esto estaba aquí dos a tú no has invocado a nadie porque no has hecho ningún hechizo me has hecho nada eso está bien es justo lo que veníamos a hacer puede que no hayamos encontrado nada muy claro pero podemos seguir esta sensación posteriormente esta sensación de tener escarcha en los dedos las articulaciones yo estoy bien yo yo me voy con lo que está muy alta un trabajo muy hecho o sea un trabajo bien hecho bueno pues si el trabajo está bien hecho vamos a ver si el otro lo ha surtido efecto pues vámonos ya a tomar por culo de aquí donde está pejotas interiores barrios ciudad de nueva york donde tengo yo los pisos suburbios bueno voy a traer aquí aunque no sea lo que yo busco es que yo busco la casa de de api ciudad de nueva york por si plaza ley y salud monumentos cultura hostelería negocios transporte religioso no tengo súper bien organizado pero es que estoy buscando la casa aspid y no sé dónde la tengo los plases mapa 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 perdonadme normalmente normalmente yo rellenaría para que esto no se diese para que esto no se viese no te preocupes no sería complejo lujoso algo así que tenías algo así no es no es es casita casita americana se llama la escena pero es que lo que no encuentro es yo tengo una carpeta que es barrio a barrios aquí está joder macho proyectos urbios a pues no interiores exteriores aparcados al jardín casa americana casa americana donde te he visto te he visto te visto vale pues voy a hacer una cosa vamos al baño vamos a hacer 20 segundos de pausa y volveremos a la casita americana que está en casas exteriores casa americana y sale la musiquita hasta que nos gusta así con esos trompetas hay muy épicas muy bonitas besitos a mi que a mi que a mí ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que a veces jugamos las conexiones pero la mayor parte de las conexiones de estas que jugamos aquí hay una conexión y tal es una es una simpatía representativa como mucho vale o sea es en vez de tener una foto del tío tengo un dibujo del tío pero no no tenéis una relación ni un vínculo fuerte como para tener un hilo de lo que tiras cuando esperamos la casa Melina estuvo mirando los lazos que había con lo poco que había a ver yo sé que se había asegurado 100% de tener poca conexión con la casa con la conexión con lo que no paadingos, pero si no pero sí donde hay parte dondelande una manera con la conexión con la casa y con la gente con la zonaima pero sí que había deben Nestina parece trap deuto con el medio de las cuerdas llamanas del éxito y conecta esa la cuenta de la casa y también con la conexión con el espacio. Es que de hecho es la que seguimos y nos acabamos despedazados la tengo bastante fresca. Y grande para que no hashtags te adores quebrachta dentro de la casa y esta gente está en la puerta y ni cuenta os acercáis un poco. poco la mujer rubia con la falda de tubo y el traje ejecutivo azul claro lo siento tenían cita no de hecho antes me habíamos visto en la casa si me pueden esperar ahí estoy con unos clientes esperemos cuánto tiempo vais a esperar en este territorio infestado de hombres lobo depende estamos atentos a cualquier movimiento y eso definirá un poco esa respuesta sabéis que cuando haya un movimiento lo siguiente van a ser vuestras cabezas volando o sea el hombre lobo no no te hace hecho un rato a ver si se aburre viene y te mata eso es como funciona por lo menos este grupo de hombre lobo viene y te mata vale escúchame por otro lado estáis a plena luz del día en un barrio en el que hay hay madres corriendo haciendo footing hay hay señores cortando el césped si está atardecer esta mujer no nos atiende yo me voy qué coño voy a esperar ahí 10 minutos 15 está con unos clientes no por los chinos los chinos me gustaría a ver si te lo compro no no sé si bien con tiempo con el espacio no provocarles algún contratiempo para que tengan que salir por patas como lo de luz verde luz roja de provocar el momento idóneo para que ellos se vayan nosotros entremos sí pero el tema es el momento idóneo que no existe eso es destino puedo hacerlo yo tengo para hacerlo anda un poquito de manera bueno pues entonces cuéntame se pone a un ladito tranquilita y según los ve y de que la mujer pues está no nos puede atender porque tenemos las citas que tenemos para ser el único que elegante es tú tú eres suave no se tiene tiene suave punto ya está el elegante y yo soy una afroamericana de nueva york sabes el caso es voy a impulsar esto para que los que los chinos se metan prisas está bien si un destino uno de decir bueno pues veníamos a esto ya hemos visto lo que queríamos ver sí sí está bien te voy a pedir la tirada porque si fallas tengo que te costará más maná como por ejemplo así y cuéntanos un poco de un poco bonito si hay algún folleto de la casa sí sí decidiendo ya coge uno y no está con ello y con eso crea teje mientras mueve el dedo por el gesto del folleto está tejiendo realmente para que la para que el hilo del destino de estas personas un poquito más rápido se enrede más rápido y vaya en otra dirección fantástico bueno ahora veis que melina está haciendo todo esto sí yo elimina el mira complacido lo habría hecho él se hubiera podido pero si qué te vas a decir y esto es lo que hay que hacer en nuestra vida además quiere decir no le has arruinado la vida a los chinos no como a los hombres topo en la tiradilla con un dado menos cada vez que repetimos una tirada tiramos un dado menos en este momento el sino más jóvenes de veintipocos y tal que estaba mirando toca algo se gira a sus padres les enseñaba con el móvil los padres el padre se enfada mucho la madre la madre hace y se giran le dicen algo a la mujer y se dan la vuelta y se van la mujer hay un momento que se inclina hace un gesto como que les va a dar la mano pero yo ya se han dado la vuelta se inclina detrás y se gira a escribir en su móvil me acerco yo te acercas tú me acerco yo mismo me me acerco digo buenas tardes le estrello le estrello la mano digo nos habíamos enterado de que de que se alquilaba la la vivienda somos somos amigos del señor urlins urlinson urlinson bien fantástico me alegra mucho de que de que hayan venido a ver la vivienda de su estimado amigo y mira el reloj lleva un reloj hito muy chico con con esfera con nuestra brada pero no tenían cita ustedes verdad creía que él había había hablado con usted diciendo que veníamos no la verdad es que simplemente se marchó con todo esto claro entiendo que que ha sido todo bueno pero de todas maneras no le vamos a quitar mucho tiempo simplemente sería mirar un par de cosas que que teníamos pendientes de ver y poco más si esto ha habido de ser un mal entendido y le deslizó 500 dólares a la mano nuestra cita debería estar concertada así se usa el dinero del ministerio si si os estoy oyendo que se va mi mujer al teatro va a arrasar a arrasar con el público seguro que sí seguro le deslizó 500 dólares del ministerio a la mano esto ha debido ser un error claramente desaparecen estos 500 al menos os quedan 1900 porque a veces desaparecen los dineros y porque no tiene un método detrás pero el momento está si se queda la mujer así de ver vale pues de acuerdo por esa tirada de como hemos dicho manipulación más persuasión más 5 dados de 500 dólares vale para allá con estos números ya no estamos tirando el éxito estamos tirando al crítico a ver si sale crítico o no sale crítico mira el reloj os mira está bien no está claro que tienen mucho interés en la vivienda se guarda se guarda el sobre con el dinero así que bueno ya que han venido aquí pues les haré un pequeño tour alrededor abre se acerca abre la puerta y abre la mansión para vosotros echáis un ojo dentro vais viendo la mansión está mayormente como la mansión entendedme es una casa grande dos pisos más buhardilla más todo el patio trasero que tenía más una casita de invitados una casa bien ampliosa además si quiere decir no llegas en una mansión de estas con porche y tal echáis un echáis un ojo de lo que recordáis os fijáis si tenéis ciertos detalles grabados a fuego porque primero los estuviste explorando y segundo casi os matan bueno os matan de hecho por ello mayormente está la casa como estaba tiene las mismas plantas tiene la equipación de la cocina y tal faltan algunas cosas faltan algunas fotos faltan algunos marcos pero también es cierto que la mayoría de ellos los han repuesto para que la casa quede pues bonita que quede vendible y tal echáis un ojo alrededor no vuelvas a tirar visión de destino te la mantengo ves melina que lo que hay en la casa es lo que debería haber en una casa de este estilo en un barrio de este estilo esperándose que se venda es una perfecta casa de revista ¿qué es lo que falta? faltan los pequeños toques personales que habían aquí que no eran grandes no era un dechado no era una casa que tuviese un montón de personalidad porque Aspid no llevaba aquí viviendo muchísimo tiempo ni era su casa tradicional ni nada de nada pero quieras que no cuando vives en un sitio lo vas haciendo tuyo poco a poco todo eso ha desaparecido interesante lo que sí que te permite evaluar la diferencia entre lo que ves ahora y lo que había antes es cuánto de suyo era el lugar y era no mucho o sea no llevaba mucho tiempo ahí mucho tiempo mucho tiempo metafísico no es que no estás contando en meses, en años era un... bueno pues vive aquí pero ya este tío hizo sonido aquí temporalmente se estaba escondiendo de algo o varios, algo bueno, al menos un par de cosas las sabemos yo voy a intentar llegar hasta la puerta, coger un despiste a la chica o ver cómo lo hago para hablar con Rock con el espíritu de la canadera no está aquí a priori pero la puerta sigue estando la puerta que había ya no está la casa a todos los efectos es una casa perfectamente mundana vale notas algo más de todas formas a través de tu visión Puck notas un fuerte olor, una fuerte presencia no es un olor físico, te viene desde el crepúsculo espiritual pero hay un fuerte marcaje, una fuerte sensación de frontera y de posesión alrededor de la casa los hombres lobo han tomado posesión metafísicamente hablando de este lugar igual que de todo el barrio esto antes era como la pequeña aldea de los irreductibles galos era una pequeña burbujita dentro del territorio de ellos para llenar vale podría contactar con el espíritu que mandé para acá para que de alguna manera me guíe hasta Rock o viceversa invocar a Rock a lo que era su antiguo territorio podríamos intentarlo invocar a Rock tiene más sentido porque el espíritu de la medusa no puede salir del mar porque es donde vive podríamos intentar algo de ese lado pero va a ser moderadamente complicado porque tampoco sabes muy bien de dónde tirar algo vas a poder hacer, ¿vale? pero vamos a ver también qué hace el resto vale Melina lo que va a buscar, sobre todo no tiene mucho del campo metafísico lo siento ella es material, literalmente es todo el mundo quieras o no deja algo detrás aunque sean restos ¿vale? de tu existencia o sea, como quien deja como quien dice esto de todo el mundo dejamos nuestra huella del carbón en distinta medida es lo mismo ¿vale? sea la poca cosa que quede de Aspid como tal paso por esta casa vale porque puede ser minucioso sí, puede ser súper difícil pero es lo que va a intentar vale pues una tirada de astucia más investigación menos 5 me parece bien y yo por mi parte me voy a quedar a medio camino de los dos voy a buscar rastros de posibles conexiones que haya podido dejar la Aspidatral aunque sea un teléfono como la de la habitación aunque ya hemos visto que es mundana ella es todo mundana y tal pero bueno ese pequeño chequeo de espacio sí que lo voy a hacer vale pues y mi y mi idea mientras todo ello es ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vale eso y mi idea de todo ello es también intentar encontrar a un rastro vale que pueda llevarnos a la puerta vamos a hacer lo siguiente haz tu tirada de Gnosis más espacio como apoyo a la tirada de investigación de Melina es que te iba a decir si te podía vender que voy a mirarlo todo con materia prácticamente porque si no son cero dados que no me importa son cero dados al final pero bueno pues que tiene que tiene apoyo vale no si para espacio ¿verdad? recordad que tenéis por ahí el principio de las cimilojas tenéis por ahí gestión de otros tipos de recursos cuatro puntos extra muy bien pues menos un dadito entonces al final vale tío no es libre de gastar fuerza ah que ya no tienes fuerza de voluntad no tengo que hojas tiene fuerza de voluntad es muy divertido es que el fallo dramático aquí lo mismo es que nos raidean los perros sí vosotros me diréis no quiero deberle más tasa a Tiberius suponiendo que Tiberius os pueda hacer caso pero claro en otro caso pues bueno no le debo nada a nadie de hecho me perdonan la deuda porque es personaje nuevo porque podría sí me linearía de esto podría intentar tirar de lo que lo detestan los los del ministerio sé que es muy difícil de vender pero podría tirar de eso bueno vamos a hacer un fallo dramático aquí vamos a ver tú estás investigando empiezas a levantar cosas a remover a de todo os apartáis de la mujer esta con la panoja que le habéis soltado no le importa que vayáis por vuestra cuenta a ver la casa siempre está acompañando a alguno de vosotros por lo menos por educación o sea no os puede dejar sueltos Puck por otro lado ¿dónde vas a contactar con Rock? al el patio que era la puerta del patio era el portal en teoría correcto vas al patio de atrás no ves el portal aquí no está pero notas claramente la señal las marcas ves incluso sobre sobre las paredes marcado unas ligeras impresiones unas ligeras sensaciones de simbología del símbolo del destino del símbolo de la vida y del espíritu estas impresiones las sientes no son impresiones supernas no ha venido un mago aquí y ha marcado esto con estos símbolos pero así hay un efecto sobrenatural que tiene que ver con estas vías con estos arcanos que está aquí teniendo efecto tienes esta sensación hay una opción clara si alguien ha marcado esto es romper una de las marcas y que venga quien tenga que venir vale eh bien miro miro para los lados digo a tomar por saco directamente utilizo mi 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 en este caso para romper algo en la casa de alguien sin su permiso para hacer que venga perfecto pues eh dame dame el detalle de esto y yo te cuento lo que ocurre vale eh veo una de estas marcas y utilizo eh la misma la misma madera a lo mejor en la que está tallada y con unas llaves mismas o con una navajilla que pueda tener la la quito a propósito perfecto pues te acercas a la pintura y coges con con la navajilla y empiezas a rascar la pintura no porque el símbolo esté encima de la pintura pero si tiene una si tiene una cierta presencia física sobre la pintura eh no está pintado pero está soportado sobre la pintura eh piensa como si fuese un holograma y la pintura fuese lo que emite el holograma digamos no algo así empiezas a rascar rascas una rascas dos y notas a tu espalda el sonido de unas cadenas arrastrando y una sensación de de calor y de de ruido estridente que te atronan los oídos tú sabes que sólo tú puedes oír este este sonido digo estaba buscando rock que haces aquí este es nuestro territorio te vamos a reventar te vamos a destruir ya os dijimos que no volvieses que hacéis aquí no estabais muertos vamos a tener que asegurarnos bien de destriparos venimos aquí a solicitar el pago por nuestros servicios hemos hecho lo que prometimos y ustedes nos han pagado te estás tirando a la piscina muy fuerte no no está bien está bien está bien está bien sí sí no o sea que está guay está guay pero te estás tirando a la piscina muy fuerte hazme una tirada de manipulación más con postura para intentar mantener la calma o tienen el mismo rango de espíritu los dos que de rango de espíritu de momento aquí no hay ninguna competición de rango espiritual de nada manipulación más con postura sí a esto yo le restaré una cierta cantidad de éxitos vale 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 de acuerdo tú estás tú estás mantener la frialdad decir oye mira esto es lo que hay pero claro rock gira chasquea sus cadenas terminadas con pinchos en el aire te observa con sus cuencas de sus ojos cromadas vacías recubiertas de pinchos como si fuese una calavera heavy de un álbum de black sabbath o algo te observa y dice demasiado que escapasteis con vuestra vida ahora esto se va a llenar de magos ya hemos visto un par de ellos por el camino lo que queremos es que se marchen no que que vengan más el trato el trato fue alejar a aspid de este lugar es o no es acaso me estás diciendo que vas a incumplir tu palabra pensaba que eso no era una cosa que hicieron los espíritus que hayan venido o no él es muy chulito se acerca se acerca a ti y pega su enorme cuerpo de calavera se pega su el agujero de su nariz pegado al agujero de tu nariz observándote con los dos metros y medio de calavera de metal frotante cromado que es pero eso le gusta lo que te ofrezco es una alianza querido amigo quiero que el pago sea la oportunidad de ella ¿a qué te refieres? como tú dices hay muchos magos que se acercan por aquí que no es el caso de aspi pero si tuvieras a magos como aliados en vez de como enemigos ¿qué te parece si nuestra cábala y vuestro vuestra corte trabajaran juntos por el bien común ¿qué ganaríamos nosotros con esto? todo el mundo sabe que los magos no son de fiar en el momento en que puede te convierten en uno de sus experimentos tengo muchos amigos que han acabado así y yo tengo algunos amigos que han acabado muertos por manos de medio espíritu y te pueden reunir con ellos si quieres de hecho ya están aquí están reunidos conmigo le estás vacilando le estás vacilando a su cara de calavera colega que está guay que está guay pero le estás vacilando eso le mola a este espíritu le mola yo que sé tío ¿qué tirarías? a este no le podemos juntar con dinero no, no, no lo que sea con intimidación algo con intimidación no sé qué no, a ver realmente yo no lo estoy intentando intimidar yo lo estoy intentando decir o hacer ver que que nos le conviene más tenerlos como ay, míralos ahí le conviene más tenerlos como aliados que como enemigos que no venimos en ese plan o sea si cuál es tu razonamiento pero el razonamiento de ellos es no necesitamos a nadie que le jodan a la sociedad os reventamos por estar en nuestro territorio este es mi barrio vale pero en teoría los espíritus no mienten en teoría y hay que cumplir con 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 los pactados sí, sí, sí en teoría bueno si quieres que tire algo yo tiraría siempre por manipulación vale y una persuasión a lo mejor o sea ya sé que tú no estás intentando intimidarlo pero estás jugando fuerte eso es mi asunto una intimidación y tengo tendría menos uno pero me voy a gastar el puntito porque ay mira escucha me parece subterfugio charlatán que tienes especialidad si te parece sí, sí, sí claro vale en ese caso ya me gasté el punto de voluntad venga subterfugio sí, tira porque hay que restarle hay que restarle de esto su resistencia mental su resistencia social tiraría con un más tres y con un más uno por charlatán venga venga veo nueves que era lo que me preocupaba tres éxitos tres éxitos serían mira, escúchame una cosa escúchame una cosa con sus cadenas ahí acabadas en garfios escúchame una cosa cuerpito se ha ido este mago de aquí pero a cambio han venido doscientos mil putos magos como moscas a la mierda y me toca las cadenas que esto se llene de magos odio a los magos nada nunca ha salido bueno de ningún mago los magos son lo puto peor que hay en este mundo y mira que he visto vampiros he visto fantasmas he visto he visto enuis he visto he visto de todo y los magos son lo que más asco me das que no puedo con vosotros Merina sigue coincidiendo bueno yo no puedo todo lleno el bien el ministerio el ministerio el ministerio el ministerio el ministerio el ministerio el magos político oye que se que mierda es eso no te voy a discutir eso es cierto que muchos de nosotros somos así como dices pero yo no te estoy intentando convencer de nada simplemente te estoy proponiendo unir fuerzas si pero todavía no has dicho que ganaríamos nosotros unir fuerzas de que nosotros ya tenemos mucha fuerza y y que tal tres brazos más podríamos unir fuerza contra esos mismos magos que están contra los magos estos ministerio 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 por ejemplo demuéstralo no hemos demostrado suficiente todavía no he obtenido el pago por el trabajo nosotros ya no hemos hemos venido aquí a hablar contigo mira me estás rompiendo las cadenas que cojones quieres bien tú tienes la noción de que por un lado tal pero por otro lado está perdiendo un poco de tiempo si es que yo tengo es que yo tengo dos caminos dos caminos por los que podría querer tirar uno no me está saliendo bien y el otro me está saliendo mal directamente bueno pues cuéntamelo porque a lo mejor no te he leído bien y estoy yendo por donde no es cuéntanoslo uno no me está saliendo bien que es que no estamos avanzando en eso que es el príncipe de las 10.000 hojas que es un espíritu en teoría vale vale de acuerdo que le pedí información a este hombre y este hombre tampoco ha avanzado si le pediste información al tipo al que le has hecho la cama a ese sí pero antes de hacerle la cama se le pedí pero bueno hombre pero le va a dar un poco de tiempo para que haga su investigación sí 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 en vez de eso me robó una hoja y por el otro lado está no 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 yo a ti no te he robado él me robó una hoja a mí o sea se supone que entró en en la mente ah ya sí se comió y se comió una hoja que encontró entonces él no la apunta sin hilo pues vale le digo pero bueno voy a tirar por lo sencillo digo tenemos un un mago en concreto que nos está entorpeciendo mucho y es más nos ha solicitado un un artefacto eh si pudiéramos conseguir un artefacto quizás de de la de la umbra o de la parte de la zona de lo espiritual que le pusiera las cosas un poco difícil a este mago eh que le complicara la vida un poco ganarías tú y ganaríamos nosotros tú ganarías porque estamos puteando a los magos que tan malos son y y nosotros ganaríamos porque nos quitaríamos a un lastre de encima y por supuesto estaríamos en paz y si quieres podemos hablar en el futuro y si no no lo volveremos a hacer suena en ese momento viene melina que está dando vueltas para un lado para otro y dice creo que en esta pintura hay huellas y empieza a rascar la pintura donde estaba rascando tú antes vale claro porque ella no te vea o sea ella te vea a ti pero no te no ella no vea el espíritu le agarro la mano y le pongo la visión para que claro 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 sí para compartir la visión ese hechizo está permanente lo tenéis permanente de grupo eh no me lo tendría que me diga ahhh yo sé por dónde vas es decir melina tiene que justificar porque ha dicho yo creo un fallo dramático yo creo un fallo dramático un fallo dramático divertido y empieza a rascar roc se gira la calavera fulgura sus cadenas se agitan muerte a los magos se acabaron las displicencias tenemos sangre sangre de mago melina tú le coges la mano y dice ¿qué pasa? está tranquila estás investigando necesitas para llevar la forénsica o algo no sé sabes nada 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 eh bueno con con materia puedo volver otra vez a poner el estado anterior ¿no? entre una cosa y otra sí ganó un par de puntillos de materia materia 2 está bien vale me gasto un punto de esencia y le digo si no hay daño no hay pena ¿cómo que es? es que es que me tocan los cromados que no no podéis venir aquí a ser rojo sangre que amo sangre que amo sangre y ahora ¿sabéis que estabais diciendo? no pues mira a ver si noto tal pues sí efectivamente ahora al otro lado de la valla atrás de los matojos empezáis a notar lo primero una sensación de movimiento un tal sí sí vale elimina se da cuenta de eso pues nada vamos a decir que estás en el piso de arriba yo que sé bueno esto podéis ver por la ventana no lo sé has incumplido tu palabra rock nos veremos no estoy de acuerdo pero bueno no pero teníamos un trato que nosotros teníamos que que sacar a Aspid de allí ¿no? y él tenía y él en compensación ¿no? no estaba no estaba a ver no he cumplido ni eso por eso que es que no hombre pero habéis venido o sea vale nos han matado nos han matado os han dejado entrar luego llegáis aquí y empezáis a mearos en su territorio pero eso nos pagó por el trabajo a ver pero bueno la cuestión era no nos dejáis pasar os han dejado pasar está bien venga pues nada bueno hay que irse yo no me he conseguido lo pagado me voy digo bueno hasta luego de todas maneras piensa en lo que te he dicho creo que puede beneficiarnos a ambos y el rock sigue agitando las cadenas y dice sangre sangre de magos abajo todos los magos muerte pero está cabreado porque rock es así se cabrea con el universo no está cabreado exactamente necesariamente con vosotros o sea habéis desencadenado su furia pero rock está enfadado con los magos y lo que quieren es sangre de los magos que vienen aquí todo el rato a mearse en su territorio que es su territorio están siendo están siendo en su mente porque tú eres capaz de entender esto vale en su mente están siendo extremadamente sutiles delicados y solo les faltaría según su opinión daros besitos de buenas noches vale ¿qué es esto Melina? cuando te pregunto ¿qué pasa? no, claro claro que se lo digo si quieres sangre vaya porque es lo que voy a hacer Melina coge un abre cartas de algún lado esa clase de casa tendrá algún abre cartas por ahí si si la misma navajilla que usé yo para raspar te la dejo bueno la coge si quieres es que sería un punto de daño grabado el equivalente un momento un momento que he perdido el audio que he perdido el audio quizás atravesarte las manos con el abre cartas no creo que eso sería el audio que he perdido el audio vaya momento para perder el audio porque el agujero pero de la mano se te va a tardar bastante en cura ya está perdón perdón que es que he perdido el audio no te preocupes no te preocupes que sería el equivalente a un punto de daño grabado en escena es muy difícil conseguir daño grabado o sea daño letal pues es daño que te puede matar o que es daño grave que necesitarías ir a un hospital a que te hagan puntos fuertes el daño grabado que te faltan trozos de cuerpo o sea es un daño muy severo por lo general a nivel humano no hay nada no es ni siquiera como el demonio de tinieblas que dices el fuego hace daño grabado aquí a no ser que sea una quemadora química super chunga y tal es daño letal o sea que el equivalente sería cortarse la mano cortarse la mano es si es un corte ligero es daño contundente no no cortarse la mano arrancarse la mano sí 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 ok ¿qué tal se te da reparar cosas luego? bien relativamente bien perfecto y Melina coge el abre cartas lo refuerza con materia y se corta la mano vale ¿quieren sangre? es sangre de un mago de entrometido y ella se acaba de entrometer suficiente de pago o quieres más wow es un símbolo sí pero los símbolos nos importan a ti no a ellos o sea está bien te lo recojo márcate un punto de daño agravado si quieres luego te lo te pueden coser la mano pero te vas a quedar con el punto vale bueno te pueden coser la mano no necesitan curar el punto de daño agravado es que coser una mano ojo eh o sea yo quiero saber la reacción de post cuando ve todo esto no 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 me quedo me quedo con con los ojos ojipláticos pero le digo bueno ahí tienes ahí tienes tu pago quien te hizo daño se ha cortado la mano más prueba de nuestra implicación te necesita es un momento increíble para que aparezca liminal por la puerta fantástico sí gracias porque sigo o sea sigo sin saber desde el punto de vista de ellos que pueden ganar porque aliados magos si les dejan estar aquí es en plan estos magos espantan al resto de magos no quiero decirlo yo estás yendo al cuartel de la policía tú vestido de paisano a decirles yo puedo defender vuestra central de policía esta estación de policía no os preocupes o sea que 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 está ocurriendo que está yo realmente lo que quería lo que lo que quiero para ponerlo claro lo que quiero es que él me consiga algo para dañar lo más lo más lo más llano a william moreno de manera que él se quede un artefacto una cosita de esto lo que quiero es que quitemos a todos estos magos de por aquí así que está bien viendo la situación yo llego me he gastado el punto de maná vamos a hacer visión compartida vamos a tener una conversación de iguales a todo el mundo gracias me di cuenta de que estaba estaba demasiado cerca allí de la calavera uy creo que estamos teniendo un terrible malentendido ¿tú crees? sí tú para la hemorragia Rock discúlpeme creo que no he entendido bien nuestro grupo ¿cuál es el problema que ve en el intercambio que le ha propuesto a mi compañero? ¿qué intercambio? nosotros no intercambiamos nosotros tomamos es que le estáis ofreciendo es que está súper mucho en el aire o sea él lo que quiere es que no vengan los magos o los arregleis vosotros o bien matar a los magos que vengan para que esté súper claro mira ese símbolo sí les gusta ese símbolo el matar a alguien y colgar su cabeza en una pica si les gusta como símbolo Rock ¿qué le parecería si igual que ustedes tienen potestad aquí y queremos colaborar con ustedes nosotros podemos acceder a territorios principalmente controlados por magos podríamos ser sus ojos y oídos en estos lugares este juego es un juego político que se le apela bastante a los hombres luego ya no pero es como darnos oportunidad de cazar a estos magos en sitios en los que tenéis desventaja cazar a estos magos es más difícil cazar a su presa en su territorio pero si tenéis a alguien que os haga de puente es más sencillo y Puck es un puente increíble bien traednos su sangre traednos algo para quien podamos cazarlo vale dinos que te ha hecho quien ha sido y pues señala magos magos estos magos vistos todos magos perfecto tengo uno en mente sí que se cagan los magos que se cagan los magos de entre los matojos sale una voz que diga sí, sí, sí que se caguen esa voz esa voz es física eso no es un fantasma vale entonces le digo bueno entonces espere nuestros resultados le parece bien señor Rock y desde el otro lado de los matojos dice sí, pero que se vayan ya que vuelvan mago sí, sí nos vamos ya y que no alquilen la casa se ha girado que no alquiléis la casa la casa no la queríamos alquilar queríamos venir a hablar contigo pues para qué has venido señor Rock que para qué habéis venido para hablar con Rock y también Rock soy yo sí, Rock claro, para hablar contigo y también por el tema del portal espiritual la casa no nos importa nada la casa si la pudieras alquilar tú pero que el portal espiritual aquí no hay ni portal ninguno lo había sí y cuando se fue el papanatas que había aquí se llevó el portal qué hijo de la gran puta sí, eso siempre cuando estaba y cuando se fue era malo sí bueno, pues entonces nos gustaría hablar con usted detraremos sangre de mago y mucha más bien, bien sí, eso sí eso sí nos gusta eso ya ahora estamos hablando ahora nos entendemos claro si al final la violencia siempre es el camino no, no, siempre sí, sí siempre es el camino siempre, siempre pues vámonos vámonos perfecto pues vamos chau 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 y decirle al papanatas ese que no vuelva nunca o si lo matáis mejor o si nos decís cómo matarlo nada, matadlo vosotros en papanatas no le importa a nadie lo intentamos nos encantaría vale estaría guay matarlo sí me gustaría también creo que se lo digo a Puck creo que me voy a llevar increíblemente bien con los espíritus creo que tienen un algo que conectamos a un nivel profundo no te vas a llevar bien con estos todos no son iguales pero estos sí estos sí son de tu rollo los espíritus los espíritus son particulares Puck pero este espíritu en particular es un poco pasado de rosca sí bien pues más cosas que tenemos no, no, no esto es una convergencia esto es una oportunidad sí como eso lo veía en un principio pero bueno salió diferente de como lo tenía pensado en un principio pero bueno salió eso es con el cintas de que estamos aplicando para nuestro tercer trabajo en una facción diferente ¿no? asesinos de magos no me veía yo tanto como asesino de mago pero bueno hay durmientes a los que no les quedamos muy bien ¿qué? hay durmientes a los que no les quedamos a los que no les quedamos a los que no les quedamos muy bien ¿nosotros en particular? o los magos los magos ah bueno es que te iba a decir que qué problemas tienen conmigo bueno lo sabes que no voy a meterme en ese principio pero en general el caso es hay eso durmientes a los que no les quedamos muy bien y son asesinos nos matan nos matan vale pero este hombre pidió sangre de mago y si los matas mejor así que tampoco hace falta matarlo llevar sangre de mago y indicarle dónde está la presa es suficiente pero según entendí espera te refieres a que contactemos con estos durmientes que matan magos para que también nos hagamos amigos suyos y matemos magos de forma más eficiente ¿sabes qué? no 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 voy a ir para ahí no ¿por qué nunca os gusta el giro que le doy a vuestras ideas? no no yo mira yo ya ya habiéndolo visto ya cualquier cosa porque a ver que no digo yo que esté muy conforme con la idea de matar magos pero realmente no me parece muy distinto de matar cualquier otra cosa no siento yo una hermandad especial hacia ya yo yo optaría por no tener que matar básicamente pero bueno ya como te digo ya es tarde para eso todavía no mira entonces para eso me refiero por el tema de los de los topos y todo eso si 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 no te preocupes yo creo que al final todo nos está saliendo no diré que bien pero mira para lo que somos no es que no nos podemos quejar bueno pero no mira que soy optimista pero pero no sé últimamente me está costando porque ya me está costando a mí ser la parte optimista del equipo tienes que volver ya pero puede ser que ya no vuelva bueno tienes que volver tienes que volver tienes que volver se oye la voz la voz de 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 un niño tienes que volver tienes que volver y vemos a a a un pequeño John McCarthy arrodillado frente a algo agitándolo tienes que volver tienes que volver tienes que volver y vemos a una joven Melina Black de un adolescente prácticamente en el suelo frente a un cuerpo tendido en mitad de la calzada tienes que volver tienes que volver tienes que volver vemos a a Bradley no mucho más joven pero sí algo más joven mirando hacia atrás montado en una barca de remos en mitad de un estrecho del mar cerca de una isla con la mano extendida hacia la isla tienes que volver vemos a trío a John a Melina y a Bradley montados en su coche marchándose de Long Island no pienso volver no pienso volver aquí no sé qué es lo que estamos haciendo pero esto no está bien esto no está bien no está yendo por por dónde tiene que ir y sin embargo hay algo detrás de todo esto la vida va y vuelve el orgullo de los magos es pensar que eligen por dónde va tienes que volver tienes que volver una voz en la oscuridad tienes que volver lo siento ya no me apetece volver ¿sabes? a partir de ahora me voy a tomar la vida en otro sentido he estado demasiado serio creo que ahora lo que me apetece es divertirme y lo vamos a hacer aquí 1857 no sobra tres minutos siento la escena gore es lo que había lo había pensado superchulo pero ya que ella había graveado es bueno tener un cirujano a mano un cirujano mágico para Mersinry por si acaso pero sí está bien no quiero que nos sintamos bloqueados el tema es que lo que quieren los hombres lobo y lo que queréis vosotros en principio es muy disjuntos son dos universos que están muy separados los unos de los otros sí que es cierto que tenéis un cierto juego libre porque habéis hecho que Aspid desaparezca de Long Island entonces no es de fiar porque uno nunca sabe cuándo ofender a un espíritu un hombre lobo y tal porque tiene sus propias reglas y tal a ver nunca sabe te haces una idea pero bueno hay que andar con ojo pero ya el hecho de convencernos de traernos a nuestro bando y tal es más complicado pero bueno es lo que os han dicho ahora de repente hay un montón de magos aquí vienen a buscar ¿por qué? porque alguien les ha dicho que de aquí se puede sacar dónde está Aspid que no está Aspid pero bueno alguien les ha dicho que se puede sacar de aquí ¿qué es lo que han hecho? venir un montón de magos del ministerio a investigar ¿culpa de quién? pues de esto ¿qué es lo que pasa? que hemos cambiado un mago por 80 80 no pero hemos cambiado un mago por otro montón de magos a los hombres luego les ha salido mal el pacto hacer el pacto con vosotros lo que pasa que ellos no lo saben ni siquiera sois vosotros conscientes del todo pero antes tenían un mago ahora tienen un montón si lo que querían eran menos magos no más magos entonces pues bueno ahí está el asunto pero por otro lado pues ahí habéis tenido el tema de decir oye mira tal y cual vosotros os queríais queríais deshacer os queríais darle un susto a William Moreno aquí hay Hebo Dan ha creado un plan por su lado de oye mira le doy un objeto maldito y tal que estaría guay la verdad por otro lado pues bueno pues también tenéis unos hombres lobo en la recámara que se los podéis arrojar a la cabeza vale es otra opción y se pueden combinar se pueden combinar se pueden hacer muchísimas cositas claro que sí habrá que estudiar a William Moreno para ver qué tipo de cosas puede utilizar para intentar ir anulando todas esas defensas y luego hacer lo que sea pero bueno esas opciones tenemos por ahí aparte de eso Aspita ha desaparecido no sé si os interesa o no pero bueno aquí no está aquí no está y se ha marchado sin dejar mucha pista algo habrá que poder conseguir ah mira los hombres lobo podrían rastrearlo porque son muy buenos rastreando a la gente vale también está bien o sea la noción de lo que habéis hecho está todo bien que es lo que pasa que la forma de negociarlo con ellos no os habéis sabido encontrar pero la idea es buena la idea es buena y igual no justo como queríamos pero algo tenemos ahí algo tenemos ahí rondando yo estoy conforme la verdad que yo creo que se pueden sacar muchas cositas de aquí pues pues bien tenemos como siempre tenemos muchos hilos por dos de tirados o sea que si no hemos lo bueno o sea quiero decir que estábamos tal hoy yo creo que no tenemos hilos nuevos o sea ha salido un poco una consecuencia y tal pero es cierto que no se nos ha desmandado mucho más al contra estamos enfilando soluciones entre comillas soluciones comillas comillas muy grandes vale pero estamos enfilando soluciones para hacer cosillas o sea que no está ni tan mal la verdad perfecto así que nada vamos a hacer una cosa si os parece vamos a cerrar el directillo gracias también por pasaros aquí pues Tadeusz Jack Moon Jack Moon ha venido antes lo que en Barcelona también que se ha pasado pues ya está no sé si hay alguien a quien hacerle el raid microactivo este con satisfactorio DJ Kodi se orgullo del friki fantasy and dragons esto que que no sé que es esto un canal con dos personas eso ya hay este hombre este saltasoles venga voy a mandaros con saltasoles y nos vamos a despedir barra raiz ya vais a ver qué montaje tiene a ver si acerto con el nombre qué montaje tiene montados saltasoles que tiene cámara y tal o sea como multicam y no sé qué como se nota que está metido en la movida audiovisual así que nada un besito un besito también a la gente de webvampiro nos vemos en el futuro que a dónde va a ir esto no lo sabe nadie no lo sabe nadie pero a algún sitio va seguro besitos y ahora le doy es plasmague y y y y y y